En inglés, obviamente. Vamos para el 50 aniversario del año que viene. Sí, próximo año 50 aniversario, pero no del libro, Fran. En 98. En 27 de abril. 27 de abril. A ver si sale bien este taller y nos reunimos todos el 27 de abril. En algún sitio. A ver si hacemos algo. No por Castaneda, porque el ser humano es lo de menos. Y el nombre es lo de menos. Realmente lo que nos está reuniendo aquí no es Carlos Castaneda. ¿Qué es lo que nos reúne acá? A ver, la palabra clave. En Nahual. En Nahual estamos, en Nahual somos. Y en Nahual es que nos mueve. Aunque uno piense que uno está haciendo las cosas por uno mismo. Pero en Nahual es que tira los hilos. Así que en Nahual nos convoca. Quién sabe por qué. Son cosas de Nahual. Y pues la idea es fluir. Fluir con la energía. El 68 fue una historia especial en el mundo entero. Están los famosos, el famoso Mayo de París. Que fue una revuelta juvenil, estudiantil. Está el lamentablemente triste, famoso caso de Nahual. El 68, y hay un cambio radical. Los hippies en ese momento estaban en su pleno apogeo. Luchando contra la guerra de Vietnam, luchando por abrirse espacios en los medios, en su opinión personal, en su forma de ser. Luchando contra esa ola del pasado muy tradicional, muy correr tras la búsqueda del éxito. Y en ese hervidero, en todos aspectos, social, musical, de todo, aparece el libro de este sujeto, que viene a ser como un estallido. Tanto que, no sé, se calcula que miles de jóvenes se lanzaron en masa a los desiertos de Sonora, Sinaloa, especialmente a la zona yaqui. Tal fue la avalancha de esta gente, que la palabra hippie es un insulto de los yaguis. Se volvió un insulto. Estaban hartos de esos peludos, que llegaban, llegaban volando. Yo quiero conocer a Don Juan, ¿dónde vive Don Juan? El pueblo yaguis se divide en nueve pueblos. Yo me acuerdo de uno, Bicam. Hay otros. Me acuerdo de Bicam, porque, bueno, ya, empiezo con mis paréntesis. Cierta vez me habló una supuesta hija de Don Juan, y era de ahí, y bueno, en lo que vamos en el curso se lo voy a contar. Este, y me mandó una foto de Don Juan, ¿no? Ah, se la hubiera mandado. La otra la traigo para que vean quién. Aquí te incorporé una foto que se supone un poco. Historia del sitio y todo, ¿eh? Aquí incorporé una foto que sale un señor con... ¿Que está con unos tipos de blanco y negro? No, sale con un cuero. ¿Sí existió Don Juan? ¿Sí existió Don Juan? La pregunta es... Te dije que iban a preguntar eso. Y Don Genaro también. Y no lo estudiaron. ¿Y no lo estudiaron? ¿Por dónde va el profesor Yáñez? No, no, lo he platicado por teléfono. Es que, si me dijo, seguro que la gente se va a interesar por este detalle y por un par de detalles así que son complicados. Pero, él tiene su opinión, yo tengo la mía. Él dice que no. Y si quieren la le ponemos a... Yo digo que sí. Mi opinión es que Don Juan es una construcción literaria. Por varias razones. La primera es esta. El mismo Carlos Castaneda dice que un brujo no revela su verdadero nombre. Ni tiene sentido. Por lo tanto, un nombre que abunda tanto en la obra de Carlos como Juan Matos o Don Juan Matos debe ser un sedónimo. Así que, la relación entre la persona y el nombre no debe ser directa. Segundo, al estudiar la obra de Carlos, así al leerla, sobre todo, junta, noto varios lenguajes según el informante. Pero todos se llaman Don Juan. Esto es una cuestión de análisis antropológico. Entonces, tú puedes agarrar lo que habla una persona, aunque no esté firmado. Pero si le das suficiente cuerda que habla un buen rato, ya tú le detectas palabras, giros y cosas. Y puedes distinguirla de otra persona. Por ejemplo, hay un informante de Carlos Castaneda que dice que le llama a esa cosa, le llama el aliado. Y hay otro informante que le llama el ser inorgánico. Y cada vez que Carlos habla del ser inorgánico, le llama al practicante Nahual. Pero cada vez que le dice aliado, le llama practicante diablero. ¿Ven cómo empiezan a establecerse categoría de palabras? Puede que una persona tenga suficiente habilidad como para generar varios lenguajes. Pero es más probable que él esté reflejando una complejidad mucho mayor de la que vemos en los libros. A través de un nombre. Hay otra razón que me hace pensar que Don Juan es un nombre literario. Entre los años 1890 y 1942 se desarrolló en México una cosa que se llama la guerra del yaqui. Poco conocida. Porque ya saben que las guerras, si no son del segmento blanco de la sociedad, ni se publicitan. Pero fue una guerra enorme. ¿Enrique? Sí, de generaciones, como pueden ver, que generó su propio entrenamiento militar y todas sus propias categorías. Los yaquis llegaron a tener categorías militares de ellos, que no tenían nada que ver con el ejército mexicano. Y llegaba al clado de general. El último comandante de esa guerra se llamó General Juan Matos. De hecho hay libros sobre él, mucho antes de que Carlos publicara, libros de etnología, sobre el General Juan Matos. Y todavía hoy entre los yaquis y Paragumara y otros pueblos del norte, el concepto de Juan Matos significa autoridad. Autoridad moral y ese tipo de cosas. Hay mucho más de lo que dicen los libros. Un libro por lo general es una... ¿Cómo se dice cuando en un corra salgo, suaviza salgo? Es decir, lo hacen más suave para que se entienda. Pero generalmente hay una complejidad mayor. Y más en temas como este, en que estamos tratando asuntos que son bastante esotéricos. Asuntos que por lo general no reciben publicidad. Entonces hay cosas... Esa guerra fue terrible. Sí, la guerra de mi vida. La verdad es que son muy fieros, todavía. Usaban un arco, un metro ochenta casi dos, y podían atravesar un tronco de árbol de este rancho. Una flecha de metro y medio. Qué fuerte. Terribles. Pero fueron, los trajeron caminando desde allá, Sonora, hasta las plantillas de Enequén, en Yucatán. Imagínense la mortandad que hubo hombres, mujeres y niños, como animales, arriados. Así fueron los papás y Don Juan de chiquito. Por ahí, más adelante, voy a desarrollar mi teoría de Don Juan. Adelante. Y que quizás no era yaqui. Y que todo lo que aprendió no fue entre los yaquis. Fue entre los mayas. Pero bueno. Bueno, hay que tener en cuenta que el conocimiento esotérico de Anáhuac, en general, va a toda Anáhuac. Yaqui, maya, lo que tú quieras. Hay una base de conocimiento. Sobre eso ya hay caprichos locales. Son cuestiones étnicas. Pero lo que refleja Carlos Castaneda, en el primer libro, Carlos Castaneda hace un análisis étnico. De hostumbres de un pueblo. Pero ya en los demás es su filosofía. Y ya es, los ejercicios son abstractos. Son aplicables a cualquiera. Por eso tuvo tanto éxito entre los norteamericanos, pero también entre los chinos. Entre los árabes. Los árabes lo copiaban a mano, los chinos también. De buena fuente les digo, entre los chinos, un lodo por el mercado negro. Bueno, tengo un amigo de los chinos. Allá estaba prohibido a la hora. Es increíble, mi amigo se llama Liu Han. ¿Te acuerdas en la cual Liu Han? Liu Han. ¿Te se llama Liu Han? Sí. Me contó su apellido Han, de dónde viene, de dónde viene. Perdón, el apellido Liu. Los chinos ponen, pero ese apellido no es su nombre. Liu Han. Otra historia que por ahí ya encontré. Recuerdenme, porque luego se me olvida. Bueno, este libro tiene trescientas tres páginas. Es supuestamente el que hace que Carlitos se licencie como antropólogo. Tiene dos prólogos. Uno fabuloso. Vuelvan a leer, por favor, de Octavio Paz. Se llama La mirada interior. Una cosa, yo cada vez que lo leo encuentro cosas. Entonces, Octavio Paz como que veía, ¿no? Y el otro prólogo es de William Goldsmith, video alemán, que es el que, ¿cómo le llaman al que revisa tu tesis y que, tu maestro de tesis? Sí, el de tesis. El de tesis. Ese fue William. ¿También hace el prólogo? Y tiene un tercer prólogo, señor. Ah, bueno, eso ahorita se los vemos. Ah, bien. Bueno, ¿tú te refieres a los treinta años? Bueno, entonces, este, ¿qué pasa? Cuando uno lee, por primera vez esto, es un tremendo desinforme del manejo de plantas, ¿se acuerdan? Sí. De hablarles, pero Juan se moría de brisa por dentro viendo a Carlitos ahí arrodillado y plantita, yo te quiero y te pido permiso y bueno, hasta prepararse, ¿se acuerdan? Que es minucioso el detalle, ¿sí? Sí, don Juan ocupa el lugar en este libro del chamán clásico, encaja en el molde, por eso se licencia Carlitos, porque convence a los académicos, si él hubiera, yo practicaba con Fran, si él hubiera presentado como tesis, ¿qué les gusta, el fuego interno o el don de Laila? Se le hubieran rechazado a los académicos. Sí, claro. No me digas, Juan, ¿qué? Inventos. Ya su segundo libro. Esa es una supercherea de indios. Ya como se llama el segundo libro, el lado, el... Es mi libro fundamental. Este... Una realidad aparte. Si hubiera presentado una realidad aparte, no le habrían dado el título. Le habría costado mucho. Porque hay que tener en cuenta que no se trata del autor y el libro y el tema, no. Se trata de la comunidad académica a la cual él pertenece. Se trata de un choque de paradigmas. Por un lado, el paradigma occidental académico y por otro lado, un paradigma que Carlos en ese momento desconocía, pero que lo estaba destrozando. Representado por Don Juan y una sabiduría ancestral. Es un choque. Ese libro refleja un choque. Y es lo que, a mi juicio, es lo que vale de ese libro. Ahora, bueno, Carlos lo conoce en la estación de tourbuce de Nogales, Sonora. Un amigo de él, llamado Bill, nunca le han elegido. Pero por ahí puse una foto de Bill con Don Juan, supuestamente. Ah, esa foto es de... Está buena esa, ¿no? ¿Por qué no pasa ahora? Claro, es la única que dice que es Don Juan, eso. Yo te iba a preguntar de quién era el bueno que estaba con Bill. Ese es Bill. Tenía cáncer en última... Ya estaba para afuera y no lo salía. Ahí está el Daboy regresando. Esa. Ah, sí, sí. Es la única de eso. Supuestamente él es Don Juan. Es Bill. ¿Dice? No sé, dice. Da toda la talla, ¿no? Bill, sí, es real y a Baye con Carlos en ese momento inicial. El maestro Plata lo conoció a Don Juan. Y con los lentes. Plata me dijo que sí era él. Sí. Tenemos un amigo que conoció a Don Juan y platico con él. Bueno. Otra historia por ahí. Porque, les digo una cosa, ¿eh? Pocas autores como Carlos han sido tan investigados minuciosamente. Hasta la vez que iba al baño. A todos. Impresionante. Impresionante. Bueno. Tanto que, por ejemplo, ustedes van ahorita a la UCA, Universidad de California, de Los Ángeles, donde él se recibió. Y en su... No hay expediente de Carlos. No está su tesis. No hay nada. Años tiene. No sé. Misterios. Del espíritu. De ese don Juan. Hay misterios. No trates de desentrañarlos. No, pero eso sí es eso. Me parece que alguien se le va a ir para comerciarlo o algo así. A mí no va a aparecer por ahí. O como tal es muy claro. Bueno, Carlos escribe sus aventuras con don Juan y al final tiene dos anexos, dos apéndices en los cuales tú ves la parte académica dura de Carlitos, ¿no? Él trata de explicar cómo ese indio, ¿no? O sea, desde el punto de vista occidentano. El antropólogo siempre está en la posición de investigar a aquel pobrecito, ¿no? O... El antropólogo siempre está en la posición de quien rompe paradigmas, don Juan. Porque Carlos se resistió muchísimo. Lo que pasa es que lo captaron, pero nada más. Don Juan le dijo, tú eres mi elegido. Sí. Él no puede hacer nada más. Muy bien. Exactamente. Era parte de la tradición nahualica de los linajes. Es que el espíritu, el nahual, te señala a quién va a ser tu discípulo, tu sucesor, etc. Y hay registro de todas esas cosas. Lo primero que se le achacó a Carlos fue... Ah, no, no, no. En los cronistas, en el pasado prehispánico, ni se menciona, decía de principio, al nahual. No, hombre. Desde 1850, cuando vino un francesito, un abat, un... Era obispo, ¿no? No, no casaba obispo. Era padre... Andaba a cuidar el cardenal, ¿no? Sí, de la iglesia en... O sea, hablar de Charles Etienne Abad de Bougou, mi francesa es exquisito. Bueno, Charles Etienne. ¿No te habías hablado de él? Sí, Charles Etienne, Brassel de Bougou. El francesa le dice, el primer castaneda, 1850, conoció una nahuala fabulosa y se perdió cinco años en la selva de francisito, y regresó, escribió su memoria y lo declaraba un loco. ¿Verdad? ¿Solamente en La Habana hay un ejemplar de ese libro? No, debe haber más, pero el que yo vi estaba... Yo me bajé alguno, pero ese no está. Y es el original, son como varios tomos. Hacen 800 segundos. Una obra rarísima. Una historia de Hollywood. Muy adelantada a la época. Parece que venía a espiar a los norteamericanos que ya habían llegado hasta Lima desde Tehuantepec. Y ahí en Tehuantepec, ahí conocen a esta bruja, la Dijazá. La Dijazá. Si me permites una... Juana Cata Romero, amante y esposa y dominadora de Don Porfirio. Oye, permítame una... Tanto que él puso una línea de tranvías eléctricos. Cuando Tehuantepec no había ni con vegas alumbrado. Fue primero en México. Y llegaba exactamente a la puerta de la casa de ella. Si la puso, pues era... Se la trajo a México, ¿eh? Andaba descalza y llena de joyas. Este francés decía que era una princesa egipcia. Y caminaba por la Alameda con un séquito que se trajo de Oaxaca. Siendo India. Una India y ni un niño no veían ni entre. Bueno, ni los perros traban a la Alameda. Y llegaba ahí. Aparte se pagó una gira por todo el Medio Oriente en 1908, creo. Unos cuatro. Causó sensaciones. Se fue a Egipto, China, India... No hay nada nuevo en México, ¿eh? Que los gobernantes más de las todas sus séquitas. Al viajar por todos lados. Bueno... Oye, pero ya no te voy hablando del libro, güey. Quiero decirles algo, porque esta historia de... Yo lo pensaba mencionar, pero ya que lo tocas. Miren, de cuando en cuando hay personas, desde el principio de la invasión, hasta hoy hay gente que se ha dejado seducir por el conocimiento esotérico de Anahuasca. Por el Nahualín. No creen que en la invasión solo vinieron padres ultracatólicos y medios... No, no. Esos son los que hicieron la historia. Pero no podemos guiarnos por la historia. La historia más manipulada de la historia es la historia de la invasión de Anahuasca. Si uno ve los papeles reales de lo que pasó y no lo que se publica en el libro por ahí, la cosa fue muy diferente. Puede que hasta un tercio de los curas que llegaron a México tropezaron con el peyote o tropezaron con otras cosas todavía más interesantes. Y, obviamente, cuando una persona ve o se aterra o dice, oye, qué onda, aquí hay algo más y tengo que entrarle. De hecho, una de las inquietudes de la Iglesia Católica es que demasiados padres estaban cediendo al Nahualismo. Y no solo eso, muchos antiguos sacerdotes mexicas, zapotecas, etcétera, habían aprendido latín y español y se habían hecho curas rápidamente, pero seguían de noche, dicen las denuncias, de noche siguen practicando sus ritos. En otras palabras, siempre ha habido gente interesada por el conocimiento y hay gente que dejó testimonios de lo que vieron. La historia del Nahualismo no empieza con Castaneda, ni mucho menos. La historia del Nahualismo tiene por lo menos 13.000 años desde que se separó, desde que el mar se separó a Asia de América. Charles Etienne de Boutour fue uno de estos individuos que llegó con una misión específica. Él era espía de la Iglesia Católica. Y llegó a México con la misión de investigar por qué Estados Unidos estaba abusando tanto sobre México. Se había quedado con tremendas extensiones y ya quería quedarse también con el libro de Montefiore. Y la idea de Estados Unidos era poner un corredor interoceánico. Eso le iba a dar demasiado dominio e iba a cambiar la estructura de dominio en Europa. Y por eso la Iglesia mandó a ese señor, que era padre, y cuando él conoció a esa bruja, alguien le dijo, Mejor ni hables con ella, ni la mires mucho, porque te va a... ¿Cómo se llama cuando te... Inartesas. 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 Pero él dijo, no, ¿qué me va a hacer a mí esta señora si no tengo a Cristo? Y todo eso lo va apuntando en su diario, pero ¿cómo creen que van a poder ellos con el poder de la Biblia y de Cristo? Esa noche, la bruja le dijo, le mandó a un criado, un chiquitito, que le dijo, dice mi ama que mejor no salga a la calle esta noche. No más por decirle eso, el señor salió a la calle para mostrarle que tenía que poder... Cayó un aguacero tan grande que el agua lo arrastró por esas calles, terminó en un charco por allá, tragó tanto fango que empezó a morirse, pero de una enfermedad fulminante. Y a los dos días se aparece otra vez el criado y le dice, dice mi ama que te vas a morir esta noche a menos que te tomas esto. Te trae un atolito. Le trae un atolito ahí que te dice, oye, que ese atolito huele a rayos, dice sí, y se llama atole sagrado, te o atole. Te o atole, te o atolito. El atole sagrado, te lo pongo y no te mueres. Así que si quieres conocer a Jesús y demás, ahorita mismo. Ahí él termina su diario, después de eso desaparece durante años. Fue enviado en comisión, supongo yo, a la selva a buscar documentos. De hecho, él es el que rescató para Occidente libros como el Popportú, los anales de los cachiqueles, Memorial de Sololae, bueno, los anales de cachiqueles, Rabin Alachí, y un montón de documentos menos conocidos. Los de Sotónica Pan. Es decir, se le abrieron, le dieron confianza, porque el hombre estaba, entendió, unas cuantas cosas. Y debido a eso formó parte de un plan que era no solo esotérico y de los brujos, sino un plan también político para impedir que siguiera el avance norteamericano. Y parece que ese plan tuvo éxito, porque finalmente pusieron a Porfirio Díaz en el poder, que era el tipo que ellos proponían, y ese más o menos decidió que siguiera la erosión de la latinidad, que es lo que les preocupaba. Esto se los menciono porque también desde el principio ya el padre Olmos hizo una investigación sobre Nahuales en la década de 1530, y notó la relación entre política y nahualismo. Cuando digo política, hablo de macro-política, no de tonterías, no de llamaradas expectativas, política de siglos, de milenios, las políticas que determinan los movimientos de los pueblos en general, a largo plazo. Y este señor, el padre Olmos, estaba sumamente preocupado, porque había logrado descubrir que ellos le llamaban la fraternidad de los Nahuales, era prácticamente impenetrable. Impenetrable, era impenetrable porque tenía una estructura en triadas, a la que los españoles le dieron el nombre de... Las triadas infernales. Las triadas infernales. Carlitos también lo usaba con sus rusas. Sí. A las tres le decían, ustedes son las triadas infernales. Ah, sí, se los tomó al cuadro. Son las hijas de la gran flauta. Ah, sí, es verdad. Es un serio muy sudamericano. Es un poco de palabras, sí. Esto es una frase, es una expresión que sale mucho en la obra de Olmos, que es además muy abundante, donde él va explicando los topos que podía averiguar de estas cofradías de Nahuales. Le llama la atención que los Nahuales usaban un lenguaje doble, que se llama Nahualistoa, que quiere decir justamente eso. Nahualistoa, ¿qué quiere decir? A ver. Nahuali doble. Istoa, el decir la palabra. En otras palabras, cuando llegaba el investigador, los Nahuales soltaban un montón de leyendas. Y de cuentos extraños, historias increíbles y demás. Pero detrás de ese lenguaje había información técnica. Había información sobre ejercicios de conciencia específicos. Eso lo sabemos porque esos reportes, generalmente son de la Inquisición, se conservan hasta hoy. Y al leerlo, cuando uno conoce a Castaneda, cuando uno ha practicado algo y uno lee esos reportes, uno dice, oye, se estaban burlando del inquisidor. Estaban transmitiendo a posteridad, ellos sabían que probablemente murieran, pero estaban transmitiendo la información. En otras palabras, el Nahualismo no es un invento de Carlos Castaneda, eso hay que descartar. El Nahualismo es una ideología práctica. Es una ideología, si ustedes quieren, sin filosofía. El Nahualismo no se maneja creencia de ningún tipo, solo se manejan aspectos prácticos de cómo se trabaja con nuestra biología, que es nuestra creencia evolutiva, y por lo tanto nuestra creencia energética. Evolución es energía. Así que el Nahualismo es una ideología práctica. Ya esto es especulación mía. El Nahualismo se depuró de tal manera en México, y probablemente también en el Perú, por el aislamiento de estas civilizaciones. En el viejo mundo también hay chamanismo. Pero el chamanismo del viejo mundo es un poco diferente del de acá. De hecho, un cronista dice, lo que me extraña de estos brujos Nahuales, es que tienen una brujería exquisita, a diferencia de los brujos de España. Y este inquisidor sabía muy bien de qué estaba hablando. Había, era su marca, ¿no? Sabía muy bien de qué estaba hablando. Había quemado 30 mujeres en Valencia. Había interrogado a medio mundo y demás. El hombre que recibió a Juan Diego. Y lo que digo, esta brujería que estoy encontrando aquí es exquisita. Yo me imagino que se está refiriendo al hecho de que los Nahuales usaban principalmente el poder del hipnosis. No tanto el ritualismo ni cosas simbólicas, sino directamente el poder del hipnosis. Y si un Nahual hipnotiza a un cura y le hace ver cosas extrañas, imagínate el subconsciente de un cura del siglo XVI, como lo que debe tener allá adentro, ¿no? Todo que salía ahí. Es obvio que se asustara. Los dos curitas que estaban cenando y entró un murciélago con una ventana, los atacó, le dieron de palos y ahora todavía apareció una viejita toda golpeada. ¿Por qué me estaban golpeando? Al potro. Me mataron. Ella le dijo todo, viva la noche con ustedes. En los archivos de Inquisiciones, ese invento mío. De hecho son, yo creo que son kilómetros. Kilómetros, vio a tu hermano. Sí, ya había estado murciélago. Los arquivos son enormes. Casi todo es Nahual. Fíjense que es muy fácil hipnotizar a una persona. A una persona que ya de por sí está asustada. A una persona que piensa que nacimos en pecado, que el diablo nos está acechando constantemente y que te equivocas un poquito y vas para el infierno eterno. Es muy fácil hipnotizar. Esa persona ya está hipnotizada. Es un tema de mover los siglos nomás. Por lo tanto, para entrar en Nahualismo, la cuestión es perder el miedo. El miedo no se pierde no teniendo miedo, sino sobreponiéndose al miedo. Así que el miedo va a estar ahí, es parte del mono que tenemos en evolución. Para que sobreponerse ese miedo hay que seguir adelante. Esa es la idea clásica, la idea básica del Nahualismo. Si uno pierde el miedo, uno va a ir al conocimiento porque es nuestra naturaleza. Como seres conscientes, ir al conocimiento. Y si uno va al conocimiento, uno va a descubrir porque qué busca, encuentra. Esa es la diversión. Vamos a ver. Bueno, se publica en México en 1974. ¿Y por qué esa demora de seis años? No sé, no tengo idea. ¿Por qué era el ESL en Estados Unidos o en la primera semana? Son seis años de diferencia, ¿no? Tremendo. En la primera semana vendió 38 mil ejemplares. ¿Por qué la demora? Me llama la atención. También recuerdo que había censura en México en ese momento. En México, aunque no nos parezca, hay censura, ¿eh? Yo estuve en gobernación un día porque me censuraron un asunto por ahí. Pero muy extraña la censura, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Yo le digo al censor, oye, me estás censurando esto, está bien. Pero salgo a la calle y está lleno de pornografía en cada esquina de las revistas. Hay anuncios de alcohol, cigarros, todas esas porquerías. Eso no lo censuramos, ¿verdad? Y dice, sí, sí lo censuramos. Pero son tan chiquitas las. Las multas, que las pagan con la mano de la cintura y se siguen. De hecho, la meten en su presupuesto, las multas. Porque tenemos cifras de multas de 1933, por ahí. 7 pesos, 50 pesos. Así estamos por acá. Bueno. Aparece en el 74 y también aquí causa una revolución. Este está prologado por Juan Tobar. He leído por ahí algunas entrevistas que le hacen a Juan Tobar. Y él comenta que Carlos era un tipo extraño. Por raro. Muy simpático, muy agradable. Vibraba, se movía. Era, pero era muy extraño. Claro, insistivamente, yo no digo el ser humano. El cuerpo capta en la vuelta. Lo captamos. Lo captamos y algo nos ocurre. Les comentaba al principio a los muchachos afuera. Bueno, tengo algunas amigas, amigos, que se enfermaban después de que Carlos estaba con ellos. Se enfermaban, caían en cama dos semanas, tres semanas. Y decían, maestro, ya no venga. No venga a Nahual. Y él se reía de ellos. Este era don Hidalgo de los pacatetes. Claro, porque Carlos era experto en poner apodos. Te atacaba a tu importancia. Pero se llama, pero es terrible. A varios le dijo, tú eres el Nahual. Tú eres mi sucesor. No, hombre, flotaba. Después se reía de ellos. Imagínate. Te diga eso. Tipo interesante. Por ejemplo, en este tipo de reuniones así, no aparecía. Y de repente estaba sentado ahí atrás. Y a veces ya no daba la conferencia. Algo le decía. Y se iba. Así era Carlos. O la gente se empezaba a aburrir y se empezaba a ir. Ya cuando había pocos, él se quedaba. Porque decía, estos son los interesados realmente. Llevan dos horas ahí esperándome. Y no me han visto. Estoy parado aquí. Bueno, como le decía. Al final, él pone un estudio muy, muy académico. Léanlo. Está muy bien. Realmente. Ya para los que conocemos su vida de él. Bueno, creemos conocerlo. Y hemos leído los siguientes libros. Te das cuenta que de algunas cosas sí le atina. Pero es el Carlitos. Recién desempacado de la civilización, vamos a decir, judio-cristiana occidental. En la que estamos inmersos todos, por cierto. Desde el lenguaje, por ejemplo. Desde que decimos a Dios, Dios quiera. Dios mediante, ¿no? Y así muchas cosas. Bueno. Él no espera el éxito del libro. Se sorprende cuando se vende como pan caliente. Y le empiezan a buscar los medios. Da una entrevista. Una famosa entrevista a la revista Newsweek. ¿Conocen esa revista? ¿Han visto la foto de portada que está él? Pero está así. Esa es la foto. Ah, creo que por ahí ya está. Ahorita me va a depasar. Y ahorita, sí, ¿no? No, depasar. Una pregunta. ¿Y cómo se hizo famoso? No se trae esto. ¿Sí, pasas? ¿Cómo se hizo famoso aquí en el país? Porque, por lo que escuché, el libro se publicó en Estados Unidos. Sí. Y posteriormente aquí en el país. En el 74, sí. Lo que pasa es que aquí él veía gente. Por ejemplo, una actriz ya fallecida. Doña Soledad. Vivía aquí por la calle de Amsterdam, la condesa. Cuyo esposo de ella también era un sujeto muy, pero muy especial. Actor de cine mexicano. Checoslova. Bueno, cuando era checoslova. Ya ven que de repente, me voy, ¿no? Pero estamos dentro del contexto. Y cuando Doña Soledad venía y se quedaba en la casa de ella, aquí en Amsterdam, me acuerdo que ella le preparaba unas tortas de pierna que Carlos, bueno, ni el peyote lo hace sentir tan bien. Él siempre lo confesaba. Después conoció aquí a lo que yo llamo, bueno, su secretaria, que también algunas personas le llaman la cuarta bruja. Y ella también le dio enlojamiento. Después una periodista, Venegas, Marta Venegas, que lo pudo entrevistar y así. Y él decía, no, no me tome fotos. Y así de a poquito. Es que era terrible la persecución de la gente. Como persiguen, o sea, a Justin Parker o a Messi, o sea. Te voy a contar, tengo un conocido que estuvo en el grupo de ahí un tiempo, que un día se quedó, creo que dos días con sus noches, afuera de la casa de él y revisaba la basura allá en Westwood, California, en Los Ángeles, hasta que un día, hasta que lo vio salir. Bueno, acá se llega el gurú, ¿no? Hacia ese nivel. Entonces él tenía que, él nunca se acostumbró muy bien a esa fama. Y con todo y todo, él negaba las fotos y salían fotos, salían fotos. El último fue un abogado, que él lo tenía como asesor en sus cosas financieras y legales y lo firmó, lo firmó escondido atrás de unos árboles. Ya cuando él estaba por irse, fue como en el 98. Entonces, su fama creció por lo mismo que la gente lee el libro y lo quiere conocer. Y la cantidad de hippies que vienen para México, y los medios, y quién es este hombre, y ven en la revista Newsweek y dicen, no, no hay, hay que verlo porque aquí el libro está vendiendo entre fondos de cultura, hizo mucho dinero con los cuatro, pero los libros, o sea, impensables. Y les adelanto que, 30 años después, del 68, que es 98, sale la enésima edición, ¿viste? ¿Alguien la tendrá? Con un prólogo de Carlos Castaneda. A los 30 años la conocen. ¡Uh, muchachos! Este prólogo resume todo el taller. Si se lo leo ahorita, ya no van a regresar. Oye, me perdí, ¿de qué estás hablando? De Carlitos, y él pregunta que porque era tan famoso en México, de Contreras en la soledad, ¿por qué se hizo tan famoso? Le conté de la secretaria de Carlitos, de Marta Venegas, de Don Hidalgo, de Los Bacatetes. La respuesta de la gente también, sobre todo de intelectuales y artistas, fue porque México en ese momento estaba en una posición muy especial. Oye, por favor, pasen. El mundo entero. Pasen para acá, mira, aquí hay espacio. Es más. El mundo entero. Pasen, por favor. Mira cómo hay espacio aquí. Pónense cómodos, please. Sí. Casuelita. Sí, nunca caminé. Anda. No, una carta. Gracias, con permiso. Pasa, mi niña. Siéntate. Claro. La quita, ¿qué? Por favor, sí. Yo le doy el espacio. Así no tengo que gritar tanto. Ahí me voy a ir por venir. En el año 1968 comenzó una cosa llamada Katún 12 a Jau. Comenzó un ciclo maya importante. Yo no creo en profecía, pero este Katún proféticamente dice lo siguiente. Cuando empiece este Katún, vendrá muchos sabios. Al margen de que no crean profecías, pero es un hecho que cualquiera que analice los ciclos ve que hay ciclos de oscurantismo y otros ciclos que son de iluminación. No, no. Vendrán los nahuales y liberarán el país. Dice que vendrán los nahuales y muchos sabios. 1510 por ahí, ¿no? Sí. Y esto se cumple. El caso de un 12 a Jau que fue en 1968. El caso es el siguiente. El clima en toda la Tierra estaba dispuesto para algo nuevo. Fíjense lo que estaba pasando. La religión cristiana con todas sus propuestas ya tenía 2.000 años. Oye, después de 2.000 años es tiempo para ver si viste algo o no. Lo que ha dado la civilización cristiana es que de la musulmana a la pura guerra. Entonces la gente a dónde se estaba orientando. Hacia el budismo, el hinduismo. Que por lo menos no han dado tanta guerra, ¿no? Por lo menos son más sanas. Pero se dio un fenómeno. Estas religiones del oriente están muy llenas de esquemas, de ritualismo y de cosas que son simbólicas. Pero a la hora de la verdad, uno se queda solo. Uno dice, bueno, ¿qué hago yo con todo esto? Me he pasado 40 años de la vida adorando una imagen. Pero a la hora de la verdad, ni siquiera sé si eso es cierto o no. No tengo lo que puedo llamar realización. Autorealización. Por supuesto que en cualquier camino uno puede encontrar autorrealización si uno es sincero. Hasta que es el peor de los caminos. Porque la autorrealización no consiste en llegar a la meta. La autorrealización consiste en hacer el camino con corazón. En hacerlo con todo. Sin embargo, lo cierto es que las culturas de la antigua América nos han generado, nos han legado un montón de técnicas de conciencia. La invasión europea, a pesar de toda su destrucción y demás, tuvo un efecto positivo. Tuvo varios efectos positivos. Uno de ellos fue el siguiente. Al satanizar toda la cultura, toda la cosmovisión indoamericana, paradójicamente la preserva. Lo peor hubiera sido mezclarse con ella y convertirse en la misma cosa porque hoy no existiría. Sin embargo, hoy si vamos a los documentos originales, estamos viendo ahí toda una cosmovisión que se conservó. Eso es atractivo para la gente. Y eso empezó a ser atractivo desde la época. Yo creo que esa fue parte de la clave del éxito de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda no es la respuesta. Es una voz. Una voz en un desierto que llevaba milenios sin voces. Y después de Carlos vino todo un montón de gente que empezó a investigar más. Carlos también tuvo el siguiente efecto. Hasta entonces la antropología cosificaba al investigador. Lo convertía en una cosa. De hecho, directamente se hablaba de un pueblo nativo, por ejemplo, como un objeto de estudio. Como un objeto de estudio. Luego, el antropólogo ya llegaba con una idea de superioridad cultural. ¿Por qué? Porque soy yo quien está estudiando ese grupo. Ese grupo no me está estudiando a mí. La posibilidad de que ese grupo me esté estudiando a través del antropólogo o no, se la plantea la cultura occidental cristiana. Ni siquiera lo más grande. Todavía hoy no se plantea eso. La academia no está consciente de que no solo los académicos están investigando a los pueblos nativos. Hay un montón de gente de esos pueblos que está investigando al mundo académico. Y no solo lo está investigando de manera indirecta a través del antropólogo que llega, sino también de manera directa al estudiar y a las academias y alcanzar niveles. Quiero decirles algo porque los conozco de buena tinta. En el mundo académico se suele rechazar. Como si fuera un tabú la obra de Carlos Castaneda. Pero por lo menos la mitad de los académicos lo conocen bien. Y hay unos cuantos, quizás un 10%, que han practicado. Y entonces saben que no se trata de Carlos Castaneda. Su obra es solo una metáfora de nuestras posibilidades de conciencia. En esta reunión yo quiero aprovechar para dejarles a ustedes una tarea. Le estoy llamando tarea porque Carlos le llamó así o Don Juan le llamaba así. Pero en realidad es solo una posibilidad de conciencia que podemos asumir. Y esta tarea tiene que ver con una pregunta. En este momento, ¿estás despierto o estás soñando? Despierto, ¿no? Lo rijo. Es una pregunta que cada cual se responde. Recuerden que la característica de un sueño, o la característica del estar soñando, es que uno cree que está despierto. Porque si uno se diera cuenta de que uno está soñando, eso ya no se llama sueño, eso se llama ¿cómo? En sueño. Y la prueba propuesta por Carlos Castaneda y por los chamanes de la antigüedad, de que uno está soñando, es verse las manos. Así de simple. Hay que tener energía para verse las manos. Verse las manos vale como el sueño, siempre. No importa que uno se considere despierto, soñando, lo que sea. Vale como el sueño, siempre. Yo les propongo hacerlo. Les propongo que esta misma noche, ustedes lo desean y si pueden y si quieren, se miren las manos en sus sueños. y se den cuenta de que vivimos en la naturaleza. Muy bien. Tengo una pregunta, Frank, no sé si me salgo un poco del tema. Cuando te refieres a entrarle al nahualismo, ¿a qué te refieres con perderle el miedo? O sea, yo, bueno, yo tuve la oportunidad de soñar, un poco no te escribí. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué te pasó? Ah, bueno, resulta que yo andaba bien clavado en los libros y de repente estaba como en una colonia cerca de mi casa, ahí, de León, y de repente me di cuenta que dije, ah, cabrón, me voy a ver las manos. Y me vi las manos. Y de repente me vi las manos y estaba una señora y fue cuando me dijo, era una monja que yo conozco, que yo tengo una relación cercana. Me dice, ya, así como me reviró y me dice, ya, fija tu atención. Y yo así como, ¿de qué onda? O sea, todo se clarificó. Pero como yo todavía no había leído mucho los libros de Carlos, pues la verdad me dio mucho pánico. Me dio pánico porque, ¿qué hago? Que, ¿ahora qué hago? Y traté de no alejarme mucho de la zona. Y ya fue algo muy chistoso también porque, bueno, me andé con mucho cuidado y no salí de los perímetros de la colonia, pues. Pero sí fue sorprendente. Ahora, el segundo, como el portal, que fue una chica ensoñadora de España que me dijo que no tenía mucho problema o que fue una trampa de la mente, que, bueno, acabo de tener un bebé. Mi esposa en ese tiempo estaba embarazada. Y de repente me vi en la cama y vi como una presencia, una energía en el baño, o sea, a un lado. Y volteé y estaba mi esposa a un lado de mí. Yo me lo hago del lado derecho. Y se acercó la energía, pero ahí sí era cuando ya me estaba sobrando de miedo. O sea, es por eso que te pregunto del miedo. Entonces yo, pues, empecé a sudar frío, porque ahora sí yo ya no andaba. Entonces, se me vino la presencia y ya fue cuando, pues, todo se me aclaró y era mi esposa, pero como en tres meses menos de embarazo. Entonces ya ahí como que me dio miedo y ya empecé como a sacarle. Mira, en sueño no importa el contenido, importa el intento de soñar. No importa el contenido, importa el intento. El intento de soñar vale por el sueño. El contenido es lo de menos. El contenido generalmente es una mezcla del subconsciente con elementos que ocasionalmente son reales, generan energía propia y están ahí, pero por lo general son imágenes que vamos proyectando. Entonces, interactuamos con esas imágenes para sacar problemas, evocar recuerdos, cosas así. Pero lo que importa en un sueño es intentarlo. Si tú intentas el sueño y te quedas en lo abstracto, es decir, si no te dejas arratar por el contenido, el sueño sube de nivel y eso se llama pasar a las compuertas del sueño. Si da miedo ir al conocimiento, a mí me da más miedo quedarme sin el conocimiento. Si da miedo hacerle frente al sueño, más miedo da echarse a dormir como un saco de papas sin la menor cultura, porque eso significa desperdiciar la vida y la vida es corta, es una oportunidad única y eso da más miedo. Así que la idea de vencer al primer enemigo o de vencer al miedo es aprender a vivir con ese miedo y decir que de todas maneras voy a hacer las cosas. Voy a hacerlas porque es un deber mío para con la energía, porque yo no sé por qué estoy acá. Así que lo menos que puedo hacer es interesarme, interesarme por la vida, interesarme por mi existencia y por la existencia del mundo y ver cuáles son sus claves. Según dicen los chamanes, si uno insiste, uno empieza a encontrar claves. Lo interesante es que esas claves no están en el ámbito del intelecto, no son explicaciones. Las explicaciones del mundo salen sobrando. Por eso te digo que lo que importa en un sueño es el intento de soñar y no tanto el contenido del sueño, porque el contenido lo puede llenar de explicaciones. Imagínate que si te aparezca un maestro de conocimiento, eso que llaman ahora, ¿cómo se llaman estos que se levan? Un ascendido. Un ser ascendido. Y te empieza a explicar maravillas. Entonces te vas a un estado sumamente subjetivo que se llama sueño. Cualquier cosa que te digan te va a aparecer la verdad misma. Estás en el estado del niño. Cuando uno le dice algo a un niño, el niño lo está aceptando como palabra divina. Aunque ese algo sea un disparate. ¿Quieres un disparate mayor? ¿A ver qué se podría ocurrir? No sé. Vamos a suponer que nuestra existencia salió de una bola de faldo por capricho de un espíritu que la agarró hace solo 6.000 años, le clavó los dos dedos a la bola y le dio respira. Y eso se llama dar. Tú quieres algo más absurdo que eso. Como nos lo dicen de niños, nosotros seguimos creyéndolo toda la vida. Y no hacemos ni siquiera el menor esfuerzo por tratar de entender lo que significa esa metáfora, porque obviamente es una metáfora. No es algo literal. Entonces, lo que nos propone el nahualismo es ser profesionales de la vida. Es decir, tomarla y decir, yo voy a investigar qué hay acá. No me voy a quedar solo como un usuario pasivo de la cultura. Cuando uno le entra al camino del nahual, uno le entra a la generación de cultura. Toda cultura positiva, todo lo que funciona, la cultura humana, toda la vida, de río del nahual. Las personas que empezaron a usar el fuego, ¿qué creen que era? ¿Qué creen? Comerciante no era. Comerciante está en su casa esperando que lo demás haga para ver cómo manejar la energía. Un guerrero no era, un guerrero está matando y está aturdido y no se pone a reflexionar en cómo puede usar realmente la energía representada por el fuego. Quien empezó a usar el fuego la primera vez en el nahual. Y desde entonces ha habido quizás nueve o diez revoluciones gigantescas en la Tierra y todas han conducido los nahuales. E incluso las revoluciones chiquititas detrás que tienen al nahual. Porque ¿qué significa nahual? Energía. Y sin energía no hay revolución. Eso es lo primero a conocer. Desmitificar el nahual. El nahual no es un animal, no es un espíritu, no es un individuo extraño. ¿Qué hay? Bueno, yo lo que tengo entendido por nahual es la configuración energética de ese ser. ¿Sí? Y bueno, aquí estoy entendiendo un poquito el nahual, que me imagino que la etimología es nahui, que sería cuatro. ¡Qué bueno que lo mencionas! Bueno, cuatro compartimientos energéticos. Entonces, bueno, muchas veces, bueno, ya es que sí, él habla del tonal y del nahual. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, los dos tipos de conciencia que hay en el ser humano. Entonces, yo lo que yo entiendo por el nahual es un ser humano que tiene una configuración energética diferente a los demás. Ah, ¿y qué entiende por diferente? De que tiene cuatro compartimientos. ¿Y los demás? Dividido en cuatro compartimientos. Los demás son dos compartimientos. Ok. Y este, Carlos Castaneda, tenía tres compartimientos, era un nahual de tres puntas. Ok. Y ahí no sería nahual, precisamente. Vamos a una definición prehispánica del nahual. Porque obviamente Carlos se insertó en una cultura ya existente. Sin descartar, en absoluto. Lo que dice Carlos es que es muy válido. Pero vamos a otras definiciones del nahual que son un poco anteriores. Nahual tiene la palabra nahual-li, que a su vez viene de la raíz nao, como tú mencionas. Nao quiere decir exponencial. No propiamente duplica, sino exponencial. Por eso, como tú bien dices, le da nombre al número naui. ¿Qué número es? Cuatro. No al dos. No al dos. El dos se dice on, con el naui. En naui, esa raíz nao, se reserva el cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuatro para los pueblos antiguos, para los pueblos que... Bueno, es el primer exponente de los rúferos naturales. El cuatro. ¿Ves? Dos por dos, cuatro. Es el primer exponente, es la primera exponenciación. Entonces, recibió el honor de ser llamado con esa raíz nao, o esa raíz nao, que efectivamente le da nombre al brujo. No porque el brujo tenga literalmente cuatro compartimientos. Esto es un modo de entenderlo, de entenderlo, pero no de vivirlo. ¿Ves? Una cosa son los entendimientos que nos ayudan a ir al ejercicio y otra cosa es el ejercicio. En el ejercicio no hay palabras que valgan, porque la entrada de todo ejercicio de conciencia, ¿cuál es? Voluntad. El silencio mental. Tienes que ejercer tu voluntad para parar la mente. Si para la mente, se manifiesta el nahual. El nahual está aquí. La definición prehispánica del nahual es esta. Todo es nahual y tonal es la parte del todo que percibimos. En el momento que quitamos los subjetivos, quitamos el yo del medio, todo vuelve a ser nahual. La percepción se acomoda, se acomoda por el nacimiento, por las condiciones biológicas, por la experiencia biológica misma está condicionada. Por ejemplo, nosotros somos visuales, otros animales son auditivos, educativos, etc. ¿Qué visión del mundo tendrá un perro? Si tú le hablas de los cuatro compartimientos de un perro, ¿qué pensará? Eso lo imagina como olores, quién sabe. ¿Cómo quizás una cosa, si no pueden decir que está sintiendo un arco porque no se le un arco? No, exacto. ¿Estamos presos en qué? ¿Estamos presos en qué? No puedo decir cómo lo siente un arco. ¿Estamos presos de qué? ¿La importancia personal? Bueno, eso se genera después, pero primero un niñito ya está preso de qué? ¿En el vehículo en el cuerpo? Desde nuestra peculiar conformación energética. Es nuestra configuración energética. Que para pensar es un mono, así básicamente es un mono. Y después de eso hay otra cárcel todavía más estrecha, un poquito más apretada. ¿Qué cosa es? Es una conformación de tipo cultural. El niño en los 10 días ya está recibiendo es más antes de nacer ya está recibiendo cultura a través de la lengua. Cuando el niño tiene 3 o 4 años ya empieza a espanar correctamente las palabras. Por lo tanto, no solo aprendió significados, aprendió sintaxis. Es decir, ya es un partícipe de la cultura y llega a un punto porque el niño está loco, es un demente como hasta los 12 años. Hasta los 12 años un niño puede ir hablando solo, puede ir haciendo cosas extrañas y nadie se mete con él. Pero si sigue a partir de los 12, 13 años uno dice ese niño está mal de la cabeza, ¿sí o no? Antes no, después sí. ¿Qué fue lo que aprendió el niño para ser cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre estar loco y estar cuerpo? Se domesticó. Aprendió a seguir consensos. Además del patrón biológico, el patrón cultural, en general, hay un patrón mucho más específico que es el que genera la familia, que genera las coaxias, los problemas personales, los traumas, las inhibiciones, las, digamos, las esperanzas específicas que ese niño va viviendo de su salud familiar, de la escuela, etc. Van conformando, ¿qué cosa? Algo a lo que Carlos llamó la forma humana. Lo terrible del caso es que la forma humana no representa y después finge ser nosotros mismos. La forma humana es lo que responde al nombre de yo, yo soñaba desde que me acuerdo y mi madre me metió un psiquiátrico seis meses. Salí peor de que me acuerdo bien de eso. Seis meses estuve en un... A las cinco de la mañana nos despertamos con agua fría. Éramos niños, no tenía cinco, seis años. Ok. Eso se llama la enfermedad de fuerza. Eso fue la domesticación a fuerza. En antropología se ha estudiado ese fenómeno de los niños que en cualquier cultura occidental o la que sea de pronto hay niños que tienen una sensibilidad extra. Se llama enfermedad de pase. Fíjense que palabra le dan los antropólogos. Enfermedad para empezar es una cosa fuera de lo normal por lo tanto debe ser una enfermedad. Y en lugar de canalizarla, investigarla y ver para qué sirve esa cosa, esa sensibilidad, bueno, se canaliza hacia el manicomio. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta que al estar hablando aquí nosotros somos formas humanas sólidamente constituidas en interacción. Lo que tenemos entre nosotros es el consenso, no la transmisión directa de vivencias. Yo no le puedo decir a ustedes directamente qué es lo que estoy viendo, solo se lo puedo decir a través de símbolos. Todas las palabras son símbolos. Cada palabra es un símbolo. Las palabras no son las cosas. En otras palabras, por muy bien que organice las palabras, finalmente voy a estar transmitiendo un mundo reflejo, no en un mundo real. Y si además las organizo a través de un libro por el cual me pagaron un millón de dólares como adelanto y tengo que llenar 300 o 400 páginas, obviamente, uno tiene que ser muy discreto con lo que recibe a través de palabras. Las palabras son indicadores, pero quedarse mirando a la punta del dedo cuando te señala el cielo es una tontería. Uno tiene que ir más allá de la metáfora de las palabras. Cada palabra puede ser una puerta, puede ser un puente o un tropiezo, una trampa. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con los nahuales. Por eso, Carlos insistía o dice que Don Juan existía en que la clave de toda práctica chamánica es el silencio. El silencio interno y el silencio interno, el silencio interno. De hecho, le dedicó un libro entero el 8, si mal no me acuerdo, el silencio interno, ¿se llama? El conocimiento silencioso. El conocimiento silencioso. No, sacó un folleto después llamado el silencio interno, ¿sabes? Gracias, ¿lo tengo? Sí, sí, un folleto. ¿Alguna cuestión? ¿Hay algún psicólogo, alguien que maneja la educación de los niños? Lo pregunto porque creo que a los cuatro años tenemos un cambio que está registrado por los estudios, los profesores, los científicos, ¿no? Sí. ¿No han oído hablar de eso? Bueno, yo he sido maestro, hoy soy maestro y he trabajado con niños desde escolar hasta universidad, ahorita estoy con chicos de universidad, pero no sé si te sirven. Ah, bueno, me refiero a que cuando usted en su casa investigue ¿qué pasa a los cuatro años según los psicólogos de renombre? ¿Queden estudiar a los seres humanos en su psiquis y todo eso? Algo pasa, lo van a encontrar. Bueno, Don Juan decía que era cuando entraba el volador y no volvía la clase de sujetos bastante suesterre. ¿El volador saben lo que es? Carados que son. Perdón. Tú sí, pero los demás a ver, el volador, ¿quién no sabe lo que es el volador? Ah, cuando oigan algo que no oigan. ¿El volador? ¿Pregunté? El volador. Pero brevemente, ¿tú lo mencionaste? Bueno, ¿me quiere comentar algo? Pero eso está en otra lengua. Sí, sí, pero está en otra sesión. ¿Quiere comentar algo sorprendente? No aparece la palabra en todo el libro. en todo el libro. Ni en la guana ni en todo el libro. Qué barro, ¿no? Sí. Bueno, en la Biblia, el libro de Esther es el único libro que no ha mencionado a Dios ni a Jehová. Ajá. Vaya la Biblia, ¿verdad? Sí, es un problema astronómico ahí, de Esther. Sí. Así que a los cuatro hay otro el volador. El volador es una... También tenemos que volver a las palabras y a la imagen. El simio entiende eso. Los cuatro decían que éramos simios con ropa, No lo digo yo. Bueno, este... A los cuatro, el volador es... Es algo que nos hace ser como somos en este momento. Sujetos llenos de complejos, llenos de ideas, de... de opiniones a rajatabla, de... violencia. Bueno, pero también tenemos... De religión. De creer en la patria, Dios, los partidos políticos. Y lo positivo, Julio. La Superliga de España. Y lo positivo, ¿qué es lo que nos hace? Es decir, el interés de aprender. El normal. Eso no es importancia personal. El interés de saber que es natural forma parte de la existencia de la misma del universo que el universo quiere comprender. Don Juan le dio un dato muy exacto del volador ¿te acuerdas? Hace dos millones de años llegó una entidad de los confines del universo y se alojó aquí en la tierra y nos está devorando. Nos enseña que no somos la parte más alta de la caída alimenticia. Hay más por ahí arriba y nos está... Ven el estado de cosas que estamos. Ven cómo está nuestra civilización. Ven cómo todas las instituciones humanas todas han fracasado. La educación, los gobiernos, la enseñanza, la religión. En este momento están todas en crisis. Todo está en crisis. El volador ha hecho un buen trabajo. A ver, el volador es una conciencia foránea. Foránea. ¿Viene de otro lugar? Parece que sí, fuera de la tierra. ¿De otro lugar del espacio-tiempo? Dijo Juan. No tengo la menor idea. Mira, son las cosas que hay que grabar de volar, sí. Bueno, se habla mucho de precisamente de los depredadores, ¿no? Los depredadores de conciencia, del volador. Y también habla también de que nosotros estamos dentro de nuestro yo interior, o sea, tenemos doble, tenemos un truso, por así decirlo, un yo que es el que nos manipula y es el que nos estimula a que saquemos nuestros fengores, los sentimientos y es el que pasa, pasa, por así decirlo, es el que le da el alimento a los depredadores, o sea, es el que nos transforma para que nosotros participemos en el... Hay un proceso depredativo. Y pensás que estamos en la cúpula y en la cadena, la verdad, la arrogancia humana es la peor especie. Y va a opinar, pasa por ahí, por favor. Sí, gracias. Bueno, lo que yo quería decir es de la cuestión de lo que ustedes llaman el volador es simplemente el contexto de que, bueno, nosotros estamos en tonales, tenemos un tonal de la humanidad, este tonal es lo que nos hace como conciencia humana, toda la unificación de la conciencia humana. Nosotros cuando estamos en esa primera parte es cuando nosotros tenemos el primer, cerramos nuestro primer anillo, el primer anillo de poder, que es el que nos hace tener la conciencia humana. Un tipo de consenso. Ya, exactamente, sí, el consenso de todo lo que estamos viendo, lo que se dice a los cuatro años, ¿no? Ahora, sí somos un rebaño, definitivamente aquí estamos, se alimentan de nuestro sentimiento, de nuestro sentimiento. ¿Qué es este? Bueno, aquí este universo es depredador, todo el universo y no no es este universo, sino en verdad todo lo que ha creado el espíritu, la energía de la vida, en este se da esa situación, este depredador. Y realmente nosotros somos un alimento, pero ¿qué se están alimentando de nosotros? De la conciencia, ¿no? De poco o mucha conciencia que podamos desarrollar. Por eso es de que muchas veces estamos ahí, seguimos ahí atrapados, seguimos en esta situación tan pobre, de una u otra manera. Y bueno, pues, vamos a comentar y todo eso, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer la aportación. Gracias, han mencionado otra palabra clave que es tonal y de eso quiero hablar. De la tipología. El Navarismo afirma que la mayoría de la gente carga durante toda su vida una identidad foránea. Piensa por ti, vive por ti, hace que mueras por ella y responda el pronombre. No lo digo, Carta, ya no va a empezar. No lo digo, no. Oye, a ver, yo discrepo con la interpretación de Julio Diana del Podado, esto justamente nos va a servir para simplificar un aspecto de la enseñanza del Navar. ¿Sí? ¿Se saben o se consideran desde estos recién un año o desde lo que lleva como conocido el Navarismo? Sí. ¿Practica un diario de la ensoñación? O sea, ¿eso es algo que se hace de nacimiento? Mira, una vez que sueñas nunca vas a soñar. Tienes que saberlo antes de entrar a la práctica. Si vas a tener miedo, mejor retirarse. Una vez que sueñas, estás dentro del sueño. Te diste cuenta que vivimos en la naturaleza de un sueño. Uno puede disimular esa comprensión que es la comprensión que vale la pena con la vida cotidiana. Pero, por poco que medites o por poco que recapitules o por poco que aceches o que intentes ensoñar, vas a volver a obtener esa conciencia original de que vivimos en la naturaleza de un sueño. Carlos Castaneda le llamó el sueño del inquilino. ¿Se acuerdan del inquilino? Dijo, ¿sabes qué? Tú crees que estás muy en tu tonal, muy de pie, pero en realidad estás dentro de un ensueño. Es un ensueño en el que todos participamos. La palabra sueño no quiere decir fantasía, la palabra sueño quiere decir percepción y la realidad es percepción, es percibir. Así que, una vez que rompe cierta barrera en el sueño, de la cual vamos a platicar más adelante porque requiere algo práctico, requiere un ejercicio aquí. Usted da cuenta que estás ensueñando. La prueba de que estás ensueñando es que puedes violar las leyes naturales. Las leyes son leyes para el tonal y el tonal, como dice el compañero, es lo que Carlos llama primer anillo de poder. Es decir, el consenso que todos hacemos de que las cosas deben ser de cierta manera. Si nos ponemos de acuerdo en que deben ser de otra manera, sabes que son de otra manera. Ya hasta la física ha descubierto que el observador influye sobre el observador. ¿Podemos hablar de ley? ¿Quién me pone un ejemplo de una ley natural inflexible? La gravedad. La gravedad. Entonces, acaba de descubrir que es un fenómeno emergente, ni siquiera una fuerza fundamental y además estadística. Que funcione estadísticamente no quiere decir que funcione siempre. Funciona macrocómicamente para nosotros porque tenemos el tamaño que tenemos. Si tuviéramos el tamaño de un fotón, ni siquiera sabríamos que eso está ahí. El dicho, Genaro y Don Juan se ríen carlos por la gravedad. Hacen caer una... Es la imagen que me gusta. Generalmente. ¿Cómo puedes sentarse de lado en el pronto? ¿Cómo puedes hacer tantas cosas extrañas a menos que estés soñando y entremos en el segundo anillo de poder? Es decir, el consenso de que estamos soñando. Y esa es la propuesta de hoy. Puede ser complicado para la mente. Es la llave del Nahuel. Sí. Puede ser complicado para la mente. Pero voy a aprovechar mi interpancia con Julio de Ana respecto a quién. ¿A qué ser? A Don Juan. Al volador. Al volador. Para mostrarles un detalle. Podemos tener opiniones completamente disímiles y contradas contra la victoria sobre la naturaleza de la realidad. Pero, si hacemos silencio, tenemos el mismo silencio. El silencio es el mismo para todos. Y el silencio es la herramienta para percibir la realidad. En el silencio no cabe una discrepancia. Ahora bien, el silencio y esta es la clave del navalismo. Es una de las claves del navalismo. La clave del acecho. El silencio no es la ausencia de palabras. El silencio es la ausencia de prejuicios significantes. La ausencia de prejuicios significantes. ¿Un ejemplo de prejuicios significantes? Cuando decimos que eso queda ahí en una silla y solo una silla. Para un animalito de estos que come madera, eso por supuesto que no es una silla, eso es un almacén de comida. Para una persona que vende ese objeto no se va a sentar ahí. Él solo la vende. ¿Ves? Eso es dinero. Y así sucesivamente. Le podemos dar las cosas o los significados que queramos. Como estamos dentro de una esfera siniesca, manejamos un conjunto de significados que se pueden reducir a unas 50 mil palabras si ustedes quieren. Que es lo que tienen promedio las lenguas. Pero eso es nada en comparación con el infinito del universo. Si nos salimos de esa esfera y entramos en la esfera de un cuervo, de un perro, de un coyote, lo que ustedes quieran, vamos a tener acceso a otros significados extraños, sumamente extraños que para ellos son prácticos y cotidianos pero para nosotros son la locura misma y eso es lo que pasa cuando alguien tiene un mal borde. Y se mete en otro mundo de percepción de pronto y dice oye, pero es que no entiendo nada y empieza a culparse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave para salir de un mal borde? Darse cuenta que el yo es una artificialidad, el yo es una herramienta, el yo no está ahí para que nos domine, está para que lo dominemos. El pronombre yo puedes usarlo cuando es necesario. De hecho, es incomiable usar el pronombre yo si estoy hablando por mí y de mis ideas, no diluirse en el nosotros porque cuando usamos el nosotros estamos asumiendo tácitamente que los demás opinan igual y puede que no sea así. Pero al mismo tiempo hay que saber que el yo es una superstición, el yo solo es una herramienta, es solo como esa cantidad que introducimos en una ecuación para poderla resolver pero después tenemos que restarse, después tenemos que eliminarse porque el yo no sobrevive, el yo es una construcción, no es una pieza única, no es simple, está construido de un montón de elementos, si les hagamos los elementos ¿qué va quedando? Queda la sensibilidad, la misma que traímos cuando no teníamos un yo. Sí, de hecho don Juan al hacer los movimientos de mover el punto de encarque a Carlos hace precisamente que se abra esa otra construcción y se pierda ese yo, o sea, que entre a otra realidad. La obra de Carlos es eso, el intento de don Juan permanentemente de decir oye sacude un poquito, aunque sea un poquitito así, las aduanas de tu tonal, libera un poquito ese yo que te está matando de insignificancia, te está matando de mezquindad, ni siquiera te está matando por una causa noble, sino por cobarde. Exactamente. Y si es lo que le explica todo eso. Lo saturó de plantas a Carlitos, aquí está la descripción de tres plantas fundamentales. Pero surge una cuestión muy buena, pero surge una cuestión y quiero hacértela. ¿Qué onda con las plantas? ¿Hacen falta? No, al final, bueno, me adelanto, pero un día don Juan deja de, lo que hizo fue aflojar esa estructura pétrea de Carlitos que todos queremos, ¿no? En nuestros principios, en nuestros estudios, en nuestras licenciaturas, nuestras creencias, nuestras religiones, todo eso forma una coraza que tapa un poco nuestra luminosidad de ser libres, de ser nahuales. De hecho, todos somos nahuales. Todos. Todos. ¿Somos nahuales? Todos. Algunos se nos tienen más oscuros, otros más escondidos, pero ahí está en latente la posibilidad. El guerrero, porque se mete al camino del guerrero es el que decide voy a reencontrarme con mi yo verdadero, que es el nahual. Y no te vas a convertir en un filósofo como don Juan y vas a tener 50 seguidores. No, no es necesario eso. Es un encuentro continuo. Un día Florinda le dice a don Juan, ¿cómo le hago para eso? Bueno, a don Juan o a Esperanza, una de las brujas, ¿cómo le hago para ensueñar? Ah, deja de ser tú misma. Empieza por ahí. Va a ver tu rutina y ese resultado va a ser ensueño. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Sí quiero decirle que la palabra sueño es ensueño, porque es un equívoco, es... hay un error. Don Juan dijo que era una palabra tonta ensueño. Quiere decir que no nos queda es la que tenemos en la lengua. Nuestra lengua sorprendentemente no tiene términos. Tú te has dado cuenta. No tiene términos para describir un montón de posibilidades de conciencia. El español no lo tiene, el inglés menos. O ninguno. Es más, buscamos una lengua como el sártir y todo el náhuatl hay más términos pero aún así siempre va faltando algo. Sin embargo, en náhuatl, por ejemplo, hay varias palabras para decir sueño. Sueño no de dormir, sino sueño de soñar. La tosquedad del español llega al punto que no podemos distinguir. La misma palabra se usa para decir estoy dormido que estoy soñando. Esos fenómenos están diferentes. Uno es modorra, el otro puede ser la luz misma. En náhuatl hay varias palabras para distinguir no solo el hecho de estar dormido que se dice cochi y ya, sino el hecho de estar soñando y varios niveles de sueño. Un sueño normal, cotidiano, pero ya con contenido cultural. Es decir, en que nos recordamos como seres humanos y hay una cierta ética y trato, eso se llama temil. Sin embargo, hay un sueño de un lado superior que en nuestra cultura se le llama sueño lucio, que es temizosh. Temizosh es lo que se espera de un chico que ya tiene 10, 12 años y ha pasado por una escuela porque una de las 5 materias básicas según dicen dos de los cronistas era el trabajo de los sueños. Así que no solo se permitía que el niño se echara a dormir tal como cuando nació como un animalito y ya, no, no. Pero ya a partir de los 6 años que entraba a la escuela había que empezar a cultivar el sueño a ver a dónde lleva eso. Si le prestas atención al sueño vas a encontrar una serie de cosas interesantes. La primera de ellas, la más obvia es esta, en todo sueño creemos estar despierto. Por eso nos emocionamos, por eso si te está persiguiendo por ejemplo un animal en un sueño tú te asustas, si supieras que es un sueño tú te asustas. Si tú te asustas si quieres, si anhelas, si amas, si odias, si lo que sea que hagas en un sueño lo estás haciendo, honestamente si te sale de adentro es porque crees que estás despierto. La naturaleza del sueño por lo tanto es creer que estamos despiertos. Esa también es la naturaleza de estar despiertos, creer que estamos despiertos. La propuesta de estas esperanzas de llamada es salirnos de esa rutina mental, salirnos de esa rutina mental, aceptar esta posibilidad. Oye, ¿es posible que este tema ahora es otro estado de consigno? Cuando le entramos a ese camino que se llama temizorcio en náhuatl hay otra palabra superior que es nel temitli o sueño verdadero. No vas a encontrar en la lengua náhuatl una palabra que signifique realidad. La más parecida es nel temitli o sueño verdadero. Pero la palabra realidad como tal no está. Eso no está para ti. nel temitli sueño verdadero. ¿Por qué una cultura y qué condiciones tiene que darse para que una cultura se atreva a prescindir de una palabra tan maniva, tan usada como realidad? ¿Qué pasa si descartamos esa palabra? Porque esa palabra nos induce a creer que además de realidades hay irrealidades, hay fantasías. La propuesta cultural de Anáhuatl encauzada a través de los nahuales es que la realidad es percibir sea lo que sea que percibas. Vamos a ver un ejemplo. Si en un sueño tú aprendes lengua náhuatl eso te sirve o no te sirve es náhuatl de verdad o no es náhuatl de verdad ¿verdad? Sí, 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 sí. Puedes usarlo como un espacio práctico por eso la tarea de los brujos siempre ha sido ¿cuál? ¿Cuál es la tarea? La contraseña la condición la que aparece plasmada en las paredes de la caverna de hace 40 o 50 mil años No, más 80 mil años A ver, ¿qué hicieron los primeros chamanes de la pared de la caverna? Todavía no sabían dibujar ni un perro pero plasmaron sus manos sus huellas sus manos esa es la tarea mi sugerencia es que verifiquen que son las de ustedes y para eso hay que mirárselas determinadamente y aprenderse digamos las señas que tiene las manos las rayas y demás no sea que sean las del diablo Don Juan mencionaba que el Nahual como ese ese ámbito en el que nos dependemos del yo y navegamos y andamos le llamaba el oscuro mar de la conciencia o el oscuro mar de la transformación o el oscuro lugar de la transformación ¿Su nombre en agua cuál era? Es un navegador El señor de la transformación Tecate y Boca Tecate y Boca El señor de de la obsidiana del espejo de obsidiana Ah este no me pasa de favor Y el maestro se llamaba White King ¿Cómo se llamaba? Los nahuales de aquí de América se hacen acompañar casi siempre de algo como esto yo ando como yañes el espejo de obsidiana sello de los nahuales los drujos esta cosa la trae Tecate y Boca de pie izquierdo Tecate y Boca era la deidad de los nahuales junto con Quetzalcóatl y traía mucho el espejo obsidiana como emblema como emblema como emblema también es más cierto uso a veces a ver cuál puede cómo se puede usar prácticamente eso cuando te conté el otro día que encontré los tipos que subieron al templo mayor mientras estaban guerreando a la parte baja los españoles y rescataron los ídolos algo que poca gente sabe se me olvidó decirte que sacó su teotezcatl su espejo divino y vio y dijo esta guerra está perdida nuestro mundo se ha acabado ¿quién hizo eso? ¿Tenamastri o...? no creo que el señor de Toscuco me acordé se me olvidó se me olvidó porque eran como cuatro ellos ¿no? fueron cuatro se desmayó para usted sí cuatro personas que fueron a rescatar los ídolos del templo mayor subieron más de 180 escalones en la parte de abajo había una terrible feroz batalla de españoles y mexicanos mexicas y dijeron hay que aprovechar este borlote y subir y rescatar los ídolos porque esto lo van a destruir entre ellos iba el joven con técnico 18 años y causó problemas porque se desmayó en la subida cargar los ídolos y cargar con técnico pero estando ahí arriba creo que era Don Chichimeca te escuches sacó dice su teotezcatl lo consultó y dijo en otras palabras ¿no? muchachos ya venimos esta guerra este mundo nuestro se ha acabado quiere decir que lo usaban conmigo oracular por muchos motivos me acordé de la orita en el tonal y en la hua bueno le llamaba Don Juan en los mayas le llamaban el oscuro lugar de la transformación los mayas puede ser que Don Juan anduvo allá contra los mayas de chiquito entonces las cuevas nosotros creemos que las cuevas con pinturas rupestras de 70 80 100 120 180 mil años la primera imagen que han encontrado los académicos son hermanos el nahual el sujeto el chamar el sacerdote ponía así y luego soplaba y se plasmaba en negativo y positivo algunas de ellas con 180 mil años alta vida por ejemplo haces así y las pintas están como recién pintaditas técnicas de los antiguos que usaban técnicas muy diferentes a las nuestras yo siempre digo que venían del reino del nahual esas técnicas oye tú me preguntaste algo si las manos eran derechas o izquierdas o solo te pregunté eso pero es que hay un detalle si el artista era derecho que la mayoría de la gente es derecha obviamente va a poner su mano izquierda y va a marcarla con el tubo del polvo eso no significa nada digo yo prefiero ir por la onda de la no creencia primero antes de hablar de Tassili Tassili tiene más de 300 mil pinturas de las cuales eran destruidas como unos 80 mil los turistas grafiteros y lo que se llama su recuadito han encontrado más pero ahora las manos oye pero apareció en tal forma tienen tal forma las manos que nos sacan a la conclusión de que agarraron manitas de lagartijas de cocodrigos son muy raras las manos que van a decir las manos no son humanos son manos no humanas y Tassili tiene 200 mil años eso es una historia bueno la cueva es el oscuro mar de la conciencia y el nahual clama subiendo ahí como diciendo mírate las manos en el sueño cuando navegues en el oscuro mar de la conciencia ¿qué relación hay entre la mano y el toque el aguaje o la greca se arregla? ¿qué estamos diciendo? ¿que el toque el aguaje es el señor del cerca y el punto? es una pregunta para ti Mauricio es el acero la greca escalonada ah Mauricio tiene un libro fabuloso sobre la greca escalonada ¿no trajiste? Mauricio ¿no trajiste? ¿tú podrías hablarte de la mano y la greca? no yo tengo una posibilidad para eso es que mira el trabajo con la greca escalonada y con la geometría sagrada anahuaca en general es tan profuso es tan fuerte que se llega al nahual por saturación del tonal así que lo que te queda después de un día del trabajo con esos números con ese tipo de cosas es ensueñar para ver si alivia un poco el ensueño quiero decirles que es el alivio a la presión del tonal el tonal es una cárcel cuando uno ensueña uno suele amanecer después muy energético muy con ganas de incluso puedes ahorrar horas de sueño porque te vale como descanso el ensueño profundo ocurre en lo que los psicólogos llaman el estado reino de la mente se supone que en ese estado uno no tiene conciencia lúcida la conciencia es solo senciencia es decir lo que queda el residuo pero no no es cierto uno puede cultivar ese estado y puede usarlo para un montón de cosas entre otros para trabajos prácticos resolver cosas por ejemplo ya que lo mencionas yo aprovecho aproveché en una época en el 2001 2002 aproveché ese estado para resolver asuntos calendarios porque en la vida vigílica las cosas las preocupaciones no me podía concentrar lo suficiente como para manejar ese montón de datos en cambio en un sueño tú puedes descartar un montón de cosas te quedas solo con lo que quieres trabajar por eso le decía compañero si aprendes una palabra en agua el sueño es una palabra en agua y te vale igual y cuando te das cuenta que la vida dentro del sueño es tan práctica tan útil como la vida dentro de una vigilia empiezas a diluir un poco esa frontera artificial entre sueño y vigilia que nuestra cultura nos la ha vendido como la frontera que hay entre la fantasía y la realidad vamos a bajarle un poco esa palabra realidad porque la verdad la vida de la mayoría de la gente no es real es solo una apariencia solo están siguiendo opiniones y vamos a enartecer un poco esa palabra fantasía porque la imaginación conducida por la voluntad tiene tremendo poder ese poder se llama en lengua en agua tonal 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 quiere decir el poder de la sugestión si te sugestionas para bien puedes romper las paredes si te sugestionas para mal que es lo que hacen generalmente lo que hace la cultura bueno imagínate vas a ser todavía un dependiente de los que generan ese tipo de sugestiones no se la hora pero les voy a leerles algo entonces ya el primer ejercicio la queda véanse las manos oye la orden antes de dormir yo voy a abrirme las manos pero puede ser cualquier otro ha sido Juan decía era muy prosaico como dijo Juan usted se atreve a decir si vale si dígalo como dijo porque le pregunto Castaneda a don Juan tienen que ser las manos si quieres vete el pito pero te dan consciente en el sueño usa la voluntad porque no se está consciente lo que es muy difícil alguno aquí ha efectuado ese ejercicio ¿quiénes han visto las manos en el sueño? yo por ejemplo en mi caso yo me pasaba y no había leído a Carlos Castaneda y mi contraseña para saber que estaba soñando era prender la luz y que no encendiera cuando prendía la luz y no encendía ya sabía que yo estaba soñando y que podía moverme que no me muevo de cierta zona porque me da miedo pasar un espacio es una barrera que tenemos que es psicológica otra cosa no hay ahí ¿pero qué pasa si lo cruzas? ¿quién sabe? una técnica ¿qué pasa si te quedas? esa es la pregunta ¿qué pasa si no lo cruzas? pero bueno si han visto las manos ustedes saben cuál es el ejercicio inicial van a ver que da igual cualquier otra cosa o usar cualquier otro recurso mi esposa me sugirió lo siguiente en una época yo le decía estoy completamente saturado no entro no entro a mi sueño y me dijo trata de vértelas a la hora de dormir en la oscuridad el intento de verte las manos en la oscuridad sabiendo que no vas a poder pero ese intento es un no hacer se sale de lo cotidiano y funciona o mueve esas aduanas o esas mordazas tan ligas del tonal hay un boom últimamente de sueños lúcidos viaje astral tampoco no es tan moderno ya un francés como en la década de los 70 del siglo del siglo XIX o sea 1800 ¿de qué ola pedía? Henry no sé qué un tiempo milagrísimo es que fue tratado de sus sueños lúcidos pero una cosa extraordinaria y marcó unas pautas después Gurdjieff marcó otras pautas lo que le llaman ¿conocen pruebas de realidad? ¿no? sí, porque puede ser bueno conozco un club de soñadores o soñadores lúcidos que inclusive han hecho su propio escudito y todas las cosas el escudito es este mira la mano izquierda pero el dedo está aquí atravesado entonces se supone que se comunique con él pero es una prueba la verdad sí es muy común durante varias partes del día donde estés indiscretamente pero hace esto hace esto con tu reloj y una hora dos horas suena el reloj y otra vez ¿no? yo de niño que ya desde que me acuerdo es lo que hacía yo que mi mamá me daba la vara de limbre decía que estaba loco yo estaba así con mi mamá así y empezaba a brincar hacia atrás ¿qué quería que hiciera? yo quería hacer esto de darme horizontal a la parte quería volar ¿y hace algo como una cámara? ¿verdad? claro que te mandó mi mamá me dijo te vamos a revisar porque tú eres completamente zafadito al final te lo digo ahí al final un día quedé flotando y me dio tanta alegría y tanta alegría que me desperté en mi cama estaba soñando lo había logrado había hecho mi prueba de la realidad pero ustedes eran más fácil ¿no? en el trabajo ustedes como tal gente despedida y sopacto no hagan su pura realidad o invéntensela la agnosis es lo mismo ¿no? Fran me dio se jalaba un dedo ¿sí? Samael aún veo de la agnosis se jalaba un dedo para entender si estaba soñando ¿no? sí malo que no se jale mucho cuando se estiraba el dedo decía que estaba ya soñando hay muchas de esas pero les recomiendo quizás la de atravesarse aquí o la que ustedes inventen se los juro se los aseguro un día logran eso o miren un reloj por ejemplo en el otro lado las horas se mueven para todos hasta maní parecidas de cualquier cosa hay una técnica para contactar al ángel de la guarda o al ángel que nos cuida los que creen en eso que es verse las manos así empieza la meditación con los ojos cerrados imaginar la habitación como nosotros la conocemos y después intentar verse las manos con los ojos cerrados ¿y aparece el ángel? a mí no me apareció pero me llegó mucho pero si necesitas aparece el ángel o que tú quieras puede aparecer el nombre pero el inicio se los da en pares de su frite los venden a 300 pesos ¿por serio? tu ángel te lo dan todos los viernes de 8 a 10 de la noche por 300 300 pesos nosotros nos vamos a probar un 50 a ver un momento te lo dan el nombre de tu ángel te lo dan oficio no te asignan tu ángel como en la región un banda yo ando en muchos lados en un banda te asignan tu espíritu tu orilla tu orilla ¿cuánto tiempo dura el ángel? ¿cuánto tiempo dura el ángel de la guardia? gallina degollada de tomar la sangre ¿cuánto tiempo dura el ángel de la guardia? ¿cuánto dura? no, pero esta gente lo vende así que esto es seguro que a los 15 días le da para hacer debe tener fecha de caudicidad o a los 3 meses o algo así es un negocio bueno, entonces la otra la tarea es ¿la ven? inténtalo ¿no? inténtalo la mente abierta o sea, como un fuego ¿no? a ver ¿tú ios alegro? esta noche voy a soñar y mira la otra podía ser ya desaparecida ¿quién quiere la mano? no, esta ¿quién es? ¿conocen eso? ¿chacmón? ¿chacmón? ¿y ya vieron a qué? no, están de la santa ¿quién es el? ¿quién es aquí el chacmón? ¿cuál? ¿arriba a la derecha? ¿eh? ¿no? ¿quién es? es un personaje pedoso aquí de América ¿quién es Pedro? por fin es Samuel Martí José Martí ¿cómo que es Samuel Martí? José Martí ¿el héroe cultural? no, es Samuel Martí Samuel Martí es otro estudioso es un estato de José Martí porque José Martí se hizo un retrato en 1890 y pico cuando Odur Leplonjón descubrió el primer chacmón ese autorretrato él dibujó el chacmón para publicarlo en el periódico pero se puso su propia cabeza con un microtón entonces aquí le hizo esa está en Cuba en La Habana ¿y qué nos iba a decir de chacmón? no, de Leplonjón fue un francés que encontró el primer chacmón sí entonces le puso mal el nombre no sé no es correcto chacmón ¿qué es chacmón? chacmón chacmón literalmente significa ocelote rojo jaguar rojo y es el nombre del asiento donde se sentaban los libres exacto pero esto en realidad se llama se llamaba se llama chilán 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 es un verbo en agua maya que significa acostarse y hervirse exactamente lo mismo acostarse y hervirse eso se dice chilán en maya bueno chilán balán balán quiere decir espiritual o transmitir el espíritu practiquen esa postura todas las semanas de hecho si me permite hay un texto maya en un chilapalán el de Chumayel que dice el sacerdote se echaba en el suelo de su casa y bajaba sobre él como si bajara de arriba el espíritu es una forma de escribir pero quiero decirte que en mi entendimiento de este asunto cuando hago silencio no entiendo ni papa pero ahí es cuando me funciona pero si no hago silencio yo pienso que no se trata de un espíritu externo y para hablar del poblador pienso que tampoco se trata de nadie que vive en otro planeta ni mucho menos de hecho no creo en la existencia del espacio ni del tiempo ni de otros planetas así que no veo donde pueden haber venido pienso que más bien ocurrió una cosa hace dos millones de años fíjate que he parado que fue que en menos de doscientos mil años el cerebro del simbio de seiscientos se pasó al cerebro al primer cerebro humano que tenía mil quinientos el nuestro ya cuesta abajo el nuestro ya está en mil doscientos cincuenta ¿sabe eso no? el caso es el siguiente que eso fue una transición tan rápida que marcó en ese momento surgió el género homo no la especie de sapiens sino el género homo somos homo y además sapiens el sapiens es muy posterior pero el género es el que ha marcado la complejidad nerviosa suficiente como para auto reflejarnos y empezar a proponernos ejercicios de conciencia no es casual que en ese momento surge también el uso del fuego y probablemente ya en ese momento aparece en los fósiles glótis desarrollados es decir también el uso del lenguaje un complejo de cosas ocurrió a la vez que fue tan tan brutal tan rápido desde el punto de vista evolutivo que la marca que nos ha dejado en la cultura es como si hubieran bajado espíritu y nos hubieran manipulado y de hecho hay personas que piensan que literalmente nos manipularon lo cual yo no descarto porque quien sabe lo que pasó por ahí pero mi opinión es que fue más bien un salto evolutivo condicionado por el náhuatl por lo siguiente la energía busca ser consciente porque energía es conciencia así que si tú le das campo suficiente si le das pasto le das animales de la naturaleza a un ser vivo y lo deja experimentar y lo deja luchar inevitablemente va a llegar al punto de la autoconciencia ese es mi punto de vista pero es solo yo agregaría que quizás en esa época los primeros homínidos descubrieron las plantas sagradas por accidente o como sea ya desde los monos porque los animales también consumen plantas sagradas ¿sabían? sin embargo me gustaría ver un video de un jaguar que va a un lugar específico muerde la planta y se pone ahí gente pero vamos a desvincular el náhuatlismo de la planta porque a mi juicio ha habido abuso yo digo que quizás nos hizo más inteligente que la sociedad se vea en eso al margen del papel de la planta de nuestra evolución como especie al margen de eso pero el náhuatlismo en sí no depende de lo que porque si fuera así en la zona donde viven los esquimales no no se podría entrar en el náhuatl porque ya no crece ni hierba ¿ven? si fuera así el que vive en un desierto donde hay puro polvo es decir ¿cuál es la relación en que el náhuatlismo está? vamos a lidiar un poco eso ¿en tu opinión? don Juan la usó para romper en Carlos muchas cosas hacerle ver a través de la planta otras realidades para mover su punto de encaje mover el punto de encaje y eso porque está muy fijo el Carlos el Carlos era una piedra sí estoy retomando la figura de Chan Moll este en otros libro que habla también de Carlos y todo esto se supone que esa posición es para recapitular o sea empiezas pues del lado izquierdo y empiezas a hacer recapitulaciones supuestamente es esa que representa eso de eso queremos dedicar toda una plática al tema de la recapitulación ese es uno de los libros que toca ese tema porque hay un paquete básico de ejercicios si tú me permites quiero estimar eso pero un adelanto más hay un paquete básico de ejercicios que es una propuesta de generaciones de chamanes no una propuesta de esta a quienes quieren acercarse a la comprensión de lo que es la conciencia de lo que es la energía el paquete incluye meditar que meditar no es invocar espíritus ni nada eso meditar es callar la mente en la postura que estés o como tú quieras de callar la mente ya después tú puedes adornar eso recapitular ¿pueden hablar de qué es recapitular? si bueno es un problema de tirar la energía que uno recoge a veces que no te pertenece y recoger la otra energía que te puede estar en la zona la recapitulación pertenece al plano de la higiene personal es como lavarse la boca bañarse recapitular lo elemental recapitular la vida para soltar toda la basura emocional que recogemos todos los compromisos esos tondos que hicimos una vez y al mismo tiempo recoger todo lo que nos quitaron en preocupaciones y un montón de cosas más en promesas falsas y eso es decir ser íntegro desde el punto de vista energético otro tipo de ejercicio es lo que Carlos llama acecho que en el México antiguo se llamaba xochillao yot a ver quién me traduce xochillao yot xochillao guerra florida que no es hacerle la guerra a nadie eso son exageraciones mexicas no va por ahí no es caerle al otro es qué cosa es la guerra florida así como filosofía cuando aparece en los campos en los poemas sagrados guerra florida no estamos hablando de asesinar gente ni mucho menos qué cosa es la guerra contra contra qué defectos contra las limitaciones que tenemos contra los miedos y eso esa es la guerra florida y se representa como alguien que se está atravesando a sí mismo no a otro con una espina eso se llama el autosacrificio que no tiene que ser que te atravieses con una espina son metáforas gráficas contra su propia cabeza decapitado así mismo se corta la cabeza va caminando con su propia cabeza decapitado asesine a mi yo externo me yo lo sacrifique público y quiero quedarme solo con lo que realmente soy bueno ese tercer tipo de ejercicio ejercicio de tipo de acecho el acecho en la vida cotidiana significa estar alerta en cualquier momento simplemente estar alerta a ver donde hay vibra la ambición por ejemplo algo que hay que saber y que un adulto ya debería saber en esta sociedad es que toda energía invertida en el yo es energía perdida el yo es una falacia el yo se muere a los pocos años es una falacia ¿qué es lo que queda? tú de aquí que invertimos en el no yo en crecimiento de la totalidad no hay crecimiento individual el crecimiento individual es una aberración es como el crecimiento de una verruga el invertir energía es crecimiento de una verruga no va por ahí la totalidad es mucho más grande que eso el cuarto tipo de ejercicio y que incluye a los otros tres son ejercicios de tipo ensueño insisto en que la palabra es equivoca porque en realidad ensueñar no es soñar es estar despierto en cualquier estado de conciencia que esté si tú te das cuenta que estás despierto que por lo tanto tus palabras son finales hasta tu respiración más pequeñita queda impresa en la matriz energética del universo para siempre entonces empieza a darte cuenta de que tienes una responsabilidad cósmica y no es una responsabilidad que viene a través del ego sino es una responsabilidad directa con la energía la responsabilidad de conocer la responsabilidad de fluir con la energía eso es lo que significa realmente ensueño de hecho los los maestros de ensueño que enseñaban ya a los niños les llamaban los destiertos paradójicos los de la pupila los de la pupila de que no cerraban los ojos y lo escribieron como materia en un libro que anda desaparecido pues ya lo vamos a encontrar en la primera biblia quizás del mundo quizás del mundo mucho antes que la otra se llama el libro sagrado y ahí venía como capítulo todo dedicado al ensueño lo leyó Bernal Díaz de Castillo él lo menciona si él lo alcanzó a ver es que por ahí dice que lo quemaron una revuelta que hubo en 1600 ahí la iglesia de San Francisco la que está frente a los ángulos azulesos han visto que está toda destruida y ahí se quemó el monstruo pero no lo que hubiera uno había varios por ahí andará si nos encontramos algún día México de por sí es una de las seis culturas más avanzadas del planeta se va a poner en un lugar yo creo civilización es madre sí civilización es madre en México China, India y hay otras tres a la gente los chinos, México e indios esas son las oye ibas a leer algo tú no, iba a decirle que hagan esta postura también, ¿no? antes de dormir luego nos cuenta el próximo jueves que pasó ven como se pone en la persona levanta un poco el torso si se cansa háganlo contra la pared ponga su mano así en la jícara celeste ¿no? sí con Shikali el jícara en el águila y este y mueva su cabeza como decía el señor trece veces hacia un lado y hacia el otro cuando viene no importa la derecha izquierda aspiran por ejemplo si empiezan por acá inspiran y van soltando todo el aire que cuando lleguen del otro lado estén vacíos aguantan tantito el vacío aspiran y inhalan y suyo tanto así trece veces una de acá para acá y de acá para acá es una ¿está bien? trece veces y conozco gente que le ha ido muy bien después de acostarse a dormir para hacer ese ejercicio ¿cuántos tiempos? es una operación lenta lenta, ¿no? no, pero digo profunda ¿te parece nada más? trece o cuatro series de trece no, no trece no es el intento es el trece no es el ejercicio el ejercicio no es el menos oye ahora que lo mencionas a tu hermano tú sabes que practicó hasta el sueño ¿no? yo la tuvimos varios perdón perdón este paso que el haga pues ya el sueño eso es el libro despierta entonces un sueño te va a ser una no sé una padrera te busca la mano primero yo me desperté un día en la padrera tapada de peyote hasta donde veía mi vista era peyote todo y traté de hacer esa cosa esa postura y sigue ¿qué le pasó a este Vicente? bueno tuvo una experiencia muy dramática yo también lo hice yo hice una serie de posturas ahí cuando llegué a Chambol me tuve que suspender el ejercicio porque realmente se puso muy fuerte y creo que a Vicente le pasó lo mismo ¿no? sí digamos que uno ve que se proyectan unas cosas de acá de la barrica que son como unas serpientes no tienen nada que ver con con serpientes son blancas son fibras son fibras con las cuales puedes usar manipular tocar experimentar el mundo pero no este mundo sino el mundo real el mundo de la energía el mundo sin preconceptos de simio pero bueno al margen de eso quería decirles algo respondiendo a una pregunta sobre la terseguridad y Carlos dijo que él sacó los ejercicios de la terseguridad del sueño que los ensueño en realidad esto es lenguaje del brujo ¿qué está diciendo Carlos por eso? que esos ejercicios son para ensueñarlos que esos ejercicios funcionan en el sueño así que respondiendo a otra pregunta que me ha dicho muchas veces él el famoso ahora que ¿sabe a quien me refiero? más o menos el ahora que digamos una persona tiene mucha energía ese día está todo muy bien se acostó a dormir se acordó de verse las manos se miró las manos y ahora que ahora que hago ponte a practicar si sabes terseguridad ponte a hacer su ejercicio si quieres hacer chamoles chamoles si no si entape haz tu loto y medita callar la mente en un estado de sueño es probablemente la experiencia final no debe darles miedo lo que debe darles miedo es no poder hacerlo porque un estado de no poder es un estado de indefensión quiere decir que no están manipulando si tienen alguna cuestión alguna pregunta alguna experiencia que ponen adelante bueno yo precisamente en un ensueño sabía yo si ya me había preparado y sabía que tenía que duerme las manos sabía que tenía que manipular y manipular todo cuando estaba yo y estaba consciente que estaba ensueñando me dio por volar y entonces me acordé de lo que decía don Juan le decía don Juan a Carlos que me decía es que allí en el ensueño no va a ser por medio de un pensamiento sino tú en el que va a ser por medio de tu voluntad de lo que digo claro entonces tienes que decirle a tu voluntad que es lo que tienes que hacer y efectivamente o sea le empecé a transmitir a mi voluntad el deseo de volar increíble es deseo no es razonamiento increíble empecé a volar y empecé a volar por los edificios y me sentía yo superman es que ese es tu patrimonio real o nada claro me manejé y empecé a entender como dicen ahorita no se puede explicar aquí en mi término no se puede explicar muchas cosas pero si yo allí entendí muchas cosas sobre cómo se utiliza la realidad o sea es conocimiento silencioso es intensivo exactamente explicarlo hay que ser un artista como Carlos que ponía la cosa bonita no sé si sea tonta la pregunta pero tenemos muchos patrones cultura y todo eso arraigado y si en algún momento te toca volar en un diseño te va a dar miedo o sea ¿hay algún trabajo para evitar algo de eso? mira hay dos tipos de miedo uno es un miedo biológico y es natural y está expreso por la evolución de tantos miles de millones de años ese es tratando suavemente al mono que no se asuste demasiado y decirle oye espérate no hay problema en el peor de los casos que te vayas a un ensueño de esos extraños realmente profundos siempre sales ese es el problema justamente que siempre salimos a la cotidianidad ese es el problema así que no hay realmente miedo por ese lado si lo que te gusta es la cotidianidad vas a ver la cotidianidad eso puede estar seguro ahora hay otro tipo de miedo que es inducido por la cultura por la sociedad generalmente a través de las religiones es muy típico cuando uno empieza a tratar de verse la mano ver la mano del diablo eso es literal yo lo hice así y yo que no creo pensé que no creía en nada me di tremendo susto porque de pronto descubrí que el diablo si me ha impresionado eso hace mucho tiempo ya después insistí y veo que es imaginación la imaginación la imaginación es distorsión al fenómeno lo que importa ahí es aplicar la voluntad ya después si estás volando mira en realidad no estás volando no se trata de volar usamos la palabra porque es lo más parecido lo que más se nos parece pero en realidad lo que estás concentrando tu voluntad sobre el ombligo sobre el vientre para simplemente experimentar experimentar es sano vale la pena después van a venir muchas más cosas van a venir experiencias extrañas pero lo principal es atreverse a experimentar darle vuelo libre a la imaginación decir se puede porque otros lo han hecho yo también puedo porque no voy a poder yo no y aprovechar las ventajas de ese estado cuando uno ensueña cuando uno enseña sabroso así bien uno se despierta así con ganas de comerse el mundo entonces estás perdiendo la razón ahí en el ensueño estás perdiendo la razón estás dejándole en su recondo que corresponde que está manipulando todo dándole chance a otros aspectos de nuestro sueño ¿sí? ¿Iba a decir algo por ella? yo hace años también practiqué el ensueño y precisamente como una secuencia de malas experiencias donde pues también como que traté de decir ya 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 sí llegó un momento donde ya era bastante no salía de un sueño y estaba en el otro entonces es lo último que me acuerdo que tenía varios años porque si lo dejé de practicar también estuve practicando meditación y también a través de la meditación despierto pues llegué a manifestar el vuelo y todo este ¿qué hacer para vencer al primer enemigo que estuviera? ah la parte más dura de la experiencia ¿cuánto tiempo duró? ¿como tres meses? no creo que tres semanas ya ya es algo normal si te pones en serio vas a estarle vas a estar sacudiendo barreras de milenios o de millones de años y claro que nuestro ser se inquieta porque tú dices oye si tanta gente cree que tengo que ponerme de rodillas y rezar para aquella dirección porque si no me voy a ir para la tierra entonces debe ser porque hay algo ahí de verdad hay una cuando tú empiezas a practicar las cuestiones del navalismo estás en contra del mundo te estás saliendo del mundo y Jesús dio la respuesta dijo yo no le pido que se vayan literalmente del mundo solo que no sean parte de él es decir que no fluyan con el mundo fluye con este otro intento con lo que llaman segundo anillo de poder hay un primer anillo Carlos le llama anillo porque es una cosa que nos une a todos en un solo anillo coercitivo es decir es una imposición el tonal es una imposición de hecho el niño aprende a consensuar con los adultos y a hacer un adulto acuerdo a base de golpes y a base de regaños porque si lo dejas libre el niño quiere consensos mucho más amplios y más flexibles y más reales ahora hay un segundo anillo de poder que se llama lenguaje de brujos o consenso de brujos la palabra es peyorativa la palabra es de origen español de la invasión de hecho no hay que asustarse por ella porque desde el punto de vista de la energía el que está bien el lado bueno el positivo es justamente fluir con la energía y no ponerse a ella no servirle de piedra a los pies o a los demás todo lo que te pide el me acuerdo es que sea honesto con tus propias experiencias si llegaste a la experiencia de detectar al miedo tienes una de dos echar a correr o seguirle o seguirle para adelante pero con prudencia porque tampoco se trata de romper el muro con la cabeza si puedes si tú te das cuenta que el muro es vacío y lo puedes atravesar que bueno pero si el muro te da un golpe mejor dale la vuelta al muro evadernos de modo que es insistir con paciencia no dejar que yo se meta no empezar a cargar sentido de culpa porque yo no puedo hacerlo porque me da miedo eso es una cosa que tiene no tiene nada que ver con el nahualismo en absoluto se trata simplemente de unidades energéticas intentando algo ese algo es nuestro destino como unidades energéticas a eso vamos queramos o no podemos ir como relleno podemos ir como artífices de ese proceso y esto último es la propuesta de Nahual ahora el solo hecho que estés aquí después de esa experiencia que tuviste significa más de cuatro cosas ahora lo siguiente que es cuál es la siguiente etapa esto Carlos lo dice desde este primer libro lo dice Don Juan que después que una persona descubre su miedo si no se echa a correr se dice voy a seguir la práctica por lo menos voy a seguirlo intentando suavemente con calma pero de cuando en cuando empieza a encontrar el gusto a la claridad a la claridad a la iluminación la iluminación de las religiones es eso es vencer el miedo los iluminados son personas que le hicieron el miedo en el Nahualismo se dice que la iluminación es un enemigo no es el objeto en absoluto es un enemigo sin embargo es una pauta y te dice vas por buen camino porque por lo menos llegas a iluminarte y eso te da luz sobre la naturaleza de la realidad la luz deriva del vacío la luz deriva del silencio el no iluminado trata de entender el mundo a través de palabras iluminación es simplemente darle descanso darle vacaciones al torrente mental vivir el mundo de manera directa lo que pasa con la iluminación es que puede embriagar por eso puede llegar a ser un enemigo si tú te quedas disfrutando tu iluminación eres un nada no serviste para nada de propósito tienes que ir un poquito más allá porque hay muchas más cosas que hacer pero digamos que si descubriste el miedo en ti hay dos hay uno que disfruta y otro que tiene miedo y eso es normal porque eso es lo que pasa con todo el que descubre el miedo el miedo no se elimina el miedo se supera con valor el miedo a la oportunidad para tener valor si no tuviera valor y hace falta tener valor por la seguida así que no se trata de eliminar el miedo con todo tu temor como un guerrero que va a la batalla con miedo el miedo es parte del asunto pero también con valor aquí está bien clarito en este mismo libro ya lo dice aparte para llegar al conocimiento de un guerrero debe desarrollar un intento indomable inflexible una dedicación total disciplinado trabajando sin ayuda de ningún poder externo ni de ningún hombre meditando e intentando hasta que su cuerpo está listo eso es lo que les propongo ¿quieren resultados? tienen que dedicarse no es de que voy a soñar los miércoles y los jueves y los sábados y domingos y los mércoles con tonal completito pero el lunes y el segundo empiezo ¿sí o no? iba a decir ¿sí o no? ¿qué pasa cuando ni siquiera o sea tú sigues rompes el primer miedo el segundo pero en el momento es algo impactante que hace que te despiertas o sea no una sola vez sino varias veces que estás soñando pasas algo tú les ha pasado una cosa y en eso te enfrentas algo que a lo pronto es aquí y es cuando acuérdate que cuando uno empieza en el camino de conocimiento uno tiene todas las intenciones pero también tiene un montón de suciedad que es la vida cotidiana la vida cotidiana es suciedad y eso hay que verlo el infierno esos miedos son las suciedades que salen es por ejemplo el miedo a perder la vida el miedo a perder la razón el miedo a un montón de cosas todo lo que pones ahí tiene el yo por medio si quitas el yo ya el miedo es parte de decía que el cargo llamado miedo ontológico o parte de la naturaleza misma del ser el ser quiere seguir siendo teme dejar de ser y quiere crecer y eso es el universo eso no soy yo como individuo ese es el universo y ese es un miedo sano porque es un miedo que te estimula si no fuera por ese miedo nosotros estaríamos todavía comiendo coles comiendo hierba no estaríamos en la cultura no sabríamos siquiera hablar ahora el miedo tiene varias etapas que corresponden a varias capas en la profundidad de tus recuerdos el miedo se elimina ese miedo que te inhibe ese miedo que te impide seguir adelante se elimina por recapitulación el que va a quedar es el miedo sano de no servir para nada de ser un inútil de no estar aprovechando la oportunidad es un miedo sano es un miedo que por el contrario te estimula a seguir si te iba a decir algo tú si si comentaste acerca de la fuerza que se tiene en el sueño a partir del ombligo como haces bueno te recuerdo tu experiencia cuando sientes por la noche una fuerza que te está jalando del estómago muy fuerte que te bueno a mi me provoca miedo claro y siempre hago el pase bueno no sé el movimiento que decía don Juan o Carlos de poner la mano en el estómago y la otra aquí en el corazón con una protección eso noto que lo hago dormida porque en el sueño siento muy fuerte ese jalón que bueno no sé si es lo que decía hace rato es lo que le llaman el cordón de plata cuando va saliendo toda esta por la biblia le llaman el cordón de plata ajá si pero lo que de la pues de la jícara celeste y poner las manos aquí o sea yo cuando lo he intentado es muy fuerte y me da miedo a esa a ese como lo has resuelto bueno si si es una experiencia ese es el número no es fisiológico para empezar lo interpretamos como parte del vientre pero a la hora de la verdad de un ejercicio del sueño avanzado tú tienes que atraer el cuerpo el cuerpo es solo una evocación tienes que dejarse el recuerdo por ahí te quedas como una chipa de luz ¿dónde quedó el ombligo? ese el ombligo nosotros en nuestra biología lo percibimos esa zona la máxima sensibilidad la tenemos en la zona del vientre que el ombligo ahora debe ser porque los mamíferos me pregunto donde lo percibirá digamos una lagartija o un obvio no sé pero esa es una zona de sensibilidad obviamente los antiguos le llamaban a ese fenómeno le llamaban petlazorcoate petate de cien pies y decían que ahí hay como un nido de cien pies que de ahí se proyectan las cosas la palabra sigue para nosotros culturalmente luminosa es decir es medio rara pero ellos no tenían ese prejuicio así que me llamaban el cien pies ahora bien las interacciones energéticas que tenemos en realidad las tenemos a través de la zona ventral es donde primero reaccionamos por ejemplo si alguien se topa contigo en la calle y tú percibes ego y percibes que te estás restando ¿qué haces? contrae el vientre las emociones se fijan en nosotros a través de la respiración a la respiración a la que termina el diafragma por lo tanto esta zona es la que hay que liberar a través de la capitulación y otra cosa se va liberando esta zona es obvio que tú te sientas inquieta si tienes interacciones y en un estado de sueño vas a percibir que son a través del vientre eso es obvio es natural es deseable si fueras una piedra no tendrías miedo así que si quieres miedo quiere decir que está por encima de una piedra tiene sensibilidad ese miedo va a seguir solo que es como el miedo de un niño a ir a la escuela en realidad no desapareció lo canalizó a otras cosas por ejemplo le tenía miedo a la escuela pero ahora le tengo miedo a ser vino ese mismo miedo se canalizó el trabajo que nos da ser libre es el mismo que nos da esclavizarnos si nos damos cuenta de eso bueno dedicamos toda esa energía todas esas emociones a liberarnos así que la cuestión es canaliza tu miedo no trates de ser una barrera porque el miedo se alimenta de las barreras y puede hasta generar un mundo solo ten en cuenta ten cuidado con las interacciones en los sueños en los sueños hay dos tipos de imágenes a nosotros los sueños son visuales de imágenes la mayor parte de ellas no tienen energía propia son proyecciones de la mente pero siempre hay visualizaciones que si tienen energía esto se llama segunda comporta del sueño el verse las manos es apenas la primera parte es apenas lo alimentar tomar un poquito de control pero quienes han hecho la experiencia de lo que Carlos llama fijar el sueño cuando ya estás soñando y empiezas a moverte en el sueño no no fijar el sueño después de verte las manos si todavía no te despiertas resultado o impresionado o atmésico en la cama después de eso que te ves a ti mismo cuando puedes ver fijar el sueño quedarse en el mismo y ve este color la habitación y estás rompiendo tiene que ver con eso yo lo hago a mi manera Carlos dice un soñador echa miradas rápidas como si fuera un animal que entró a la ciudad un animal salvaje está mirando por todos lados a la vez no se concentra en nada porque le puede ir la vida si se distrae con algo le pasa por la vida no hay otra vez más dice regresa las manos si sientes que se te va a diluir la energía tú regresas a las manos ¿qué pasa si te fijas? pero eso es solo la primera parte ¿qué pasa si te fijas en algo? en las manos en la pierna si te fijas en lo que sea tu imaginación se va a montar con eso lo más probable y vas a terminar en un sueño vulgar pero si no te fijas en nada y echas miradas yo lo hago lanzando miradas en contra de las manecillas del reloj porque es un movimiento muy digamos adecuado para nuestra vida porque pueden hallar técnicas propias sí yo lanzo esa mirada pero en contra de las manecillas simplemente recorro el ambiente no dejo que nada me capte lo suficiente como para que la imaginación se vaya por ahí y eventualmente puede ocurrir que haya en el ambiente algo que genere energía propia ese algo puede manifestarse con una forma extraña o más probablemente con forma humana color también o como un color o como un color y se transforma en un puente en un canal si lo reconoces que estás haciendo eso quizás no de la manera así folclórica que la describe Carlos sino con tus propios recursos ahora después de verte en las manos lo siguiente es no dejarse llevar ninguna visualización específica lanzar miradas cortas recorrer toda la escena del sueño esa es la segunda etapa pero nos estamos adelantando no me van a creer pero en la mañana mi hija tiene 10 años y me dice no lo puedes creer volé en el sueño en el sueño ah bien mija ¿cómo le hiciste? como hoy es 5 de enero dice pensé que venían los reyes yo estaba arriba de una barda y me acordé que tú me dijiste que en el sueño pudimos volar pero me dio un miedo de caerme y reventarme pero después me acordé que tú me dijiste que no importaba que me lanzara y no pasaba nada consciente de que estaba en el sueño entonces me acordé me di cuenta que yo estaba pensando en el sueño y me acordé que yo estaba en la cama dormida y me cansé a conocer los tres reyes magos y después me olvidé los tres reyes magos porque tenía la sensación tan increíble de castorneada y todo pero ¿qué crees? costó mucho trabajo aterrizar ya esa es su parte de ella ya esa es la anécdota de la historia yo no les digo mucho ahí nos dice ella todavía no tiene demasiada influencia cultural así que ese miedito inicial es el miedo normal si tú agarras un monito y lo pones en una mesa de vidrio se aterra pero no es un pájaro probablemente agarra un pájaro y está el suplemento así que también hay que tener en cuenta ese componente natural que todos traemos para abstraerlo abstraer la forma humana es lo primero después hay que abstraer al animal bueno recapitulamos porque son más de noche y media ¿está bien? sí se van a ver las manos van a proponerse tratar de la salud despertarse dentro del ensueño y darse cuenta durante el día ¿se acuerdan los de la realidad? o sea o lo de tirarse el dedo me pareció divertido y por último si pueden hacer la postura de chat antes de ir a dormir perfecto próximo jueves mínimo uno tiene que traer algo algo pasó ahí de hecho lo más probable es que todos ensueñemos esta noche ahora deben tener en cuenta que la mayor parte de los eventos del sueño se olvidan se bloquean en cuanto a uno despierta aunque si sea que despiertes en la noche se bloquean porque eso también es una función de la psiquis no entrenada se trata de un entrenamiento es como cuando vas a aprender a escribir al principio se te va el lápiz y después agarras control sobre eso así que la voluntad se educa como un músculo ¿alguna observación? cuestiones? la posición del chat que estamos hablando esa tiene que ser orientada hacia el este puedes rodearle de rito y en ese caso funciona como recurso mnemotécnico como puente pero si te funciona el rito mi sugerencia es que lo uses un poquito y después le dejas vacaciones y lo hagas de otra manera porque el recurso del sueño que usas por ejemplo yo me estuve viendo las manos durante un tiempo y de pronto alguien me dijo en un sueño pero hasta donde tú piensas seguir con eso es lo único que sabes ya ya un fuerte tiempo ya como dos años ya ensoñando pues haz algo más ¿no? los ritos o las palabras o las visualizaciones nos pueden ayudar pero son lo que en chamanismo americano se llama ícaros y los ícaros son complicados si te ayudan al principio ok pero si ya piensas tenerle cariño y ya sin eso no puede funcionar olvídalo ya se te trepa de manera metafórica los chamanes dicen no te agarró el espíritu todo objeto que te signifique algo importante tiene un espíritu que es el espíritu del consenso de la población por ejemplo la piedra de los soles es un objeto fascinante de concentración ¿por qué? porque lleva 500 años la gente concentrándose en esa piedra tú estás recibiendo esa presión si te funciona para callar la mente durante un tiempo bien pero si no puedes callar la mente sin la piedra del sol te hiciste víctima de la cultura así que también el agualismo propone usar nuestros recursos y después desecharlos y seguir a una etapa superior la idea es llegar a un estado de ser posible un estado de abstracción abstracto ¿qué quiere decir abstracto? algo abstracto que no tiene cualidades transparentes por eso lo llamaban Yohuali Ejecato ¿qué quiere decir? ¿qué cosa? Yohuali Noche Noche y Ejecato y el viento 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 ¿y qué representa eso? eso por supuesto es una parábola B ¿qué quiere decir? noche y viento algo abstracto es decir no es visible no es palpable es abstracto esa es la búsqueda lo abstracto porque si tiene algún colorcito si tiene algún ruidito si tiene algo en lo que puede engancharte te vas a quedar enganchado ahí y entonces hay que empezar a luchar contra ese contra ese algo finalmente llegar a la pureza de la percepción es llegar al estado de no prejuicio en absoluto ni cultural ni biológico ni del cultivo y ser simplemente como ese lado chi o lado se que pintan en los mitos completamente espontáneo y libre y sin ningún tipo de rollo fluyendo como una piedra una piedra pero además ser un creativo cuestiones y ya con esto nos vamos algo al final si paso para acá por favor si gracias no sé yo pienso que todas las técnicas que enseñó Carlos Castaneda fueron técnicas para enseñarnos el arte de la conciencia del ser estar conscientes del ser que somos somos seres luminosos somos seres viajeros en el tiempo somos seres energéticos todas las técnicas todas las técnicas que el Estado nos legó yo pienso que ha sido para eso para estar conscientes de ser realmente la técnica del ensueño para mí disculpen las palabras es simplemente estar consciente de que somos una entidad somos dos que somos un cuerpo energético también el cuerpo del ensueño el cuerpo energético nosotros estamos en el cuerpo físico y el otro es el cuerpo del ensueño ¿no somos tú y yo o todos? no, creo que todos todos tenemos esa dualidad y entonces muchas de las técnicas del ensueño lo que nos hace es eso es llegar a nuestro cuerpo del ensueño a nuestro cuerpo energético ser parte y estar conscientes de esa parte energética que somos entonces muchas veces ese miedo esa situación de me veo nada más la técnica es precisamente eso es poder encontrarse uno mismo con su cuerpo energético pero ese es mi parecer ¿no? y realmente aquí no hay miedo no hay nada porque realmente es volver a casa de nuevo es que míralo como es más miedo a lo contrario pues sí más miedo a lo otro hombre es el camino obvio sí es nada más un poquito de volvernos a encontrar ahí le llamaste cuerpo luminoso ¿no? ¿cómo dijiste? el cuerpo luminoso el cuerpo energético antes en Asia le llamaban el cuerpo de oro o la flor de oro a ese estado algo así y en la el lenguaje alquímico se le llama el oro convertir el plomo del tonal en el oro del laguario o que a la serpiente le sacan plumas o que como dice Jesús tira la montaña en el agua esa es otra metáfora cuando le dijeron a ver ¿qué cosa es tener fe? en aquella época no usaron la palabra fe no hablan español ¿qué palabra usaron? ¿alguien sabe qué palabra se usó en el evangelio? obvio no decía fe si era si era metá no era griego Jesús en ese momento fue griego dijo metá no metá es más allá no ya es el no más allá del yo le preguntaron ¿qué puedo hacer para ir más allá del yo? eso es lo que la vida traduce ahora como ¿qué puedo hacer para tener fe como un granito? y él respondió echa la montaña en el mar diluye el tonal lo concreto lo denso las fijezas la montaña en el agua de la conciencia esa es la clave el agua es la energía metáfora es la energía en el lenguaje de Jesús agua o mar significa lo que tú llamaste el oscuro mar de la conciencia y la montaña o la casa o el templo es el cuerpo con todas sus limitaciones y sus cosas diluye y de una vez vayamos o vayan separando eso de que estoy despierto y al rato voy a estar dormido no no o estás completamente despierto a las 24 horas o estás completamente dormido a las 24 horas rompan ese muro de Trump estoy en dos lados todo es una realidad constante o todo es un ensueño constante la que quieras los antiguos decían siempre 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 ni canal es siempre aquí y ahora el ensueño es siempre aquí y ahora no es después el soñar no es para cuando yo me encuentre el soñar es solo estar atento tan atento como para poder algo tan elemental como moverme las manos y esa fue la clave que escogí puedo haber escogido cualquier otra cosa por ejemplo una palabra un nombre que me guste algo así siempre tiene en cuenta lo que le decía compañero que el ejercicio hay que aprovecharle lo que tiene de útil y descartarlo a tiempo antes que se convierta en una trampa para el libro y con esto si nada más compartir con respecto al libro de las enseñanzas yo lo leí y me derrumbó todas las creencias que tenía sobre toda la filosofía occidental Sócrates todo todo incluso hasta sociología entonces fue una sacudida bárbara que me derrumbó todo ahora mi mamá es una yo vengo de una ciudad mi mamá es de rancho y ella siempre me habló de los brujos y pues yo en lo personal yo decía pues un chico de universidad y todo eso yo no creo en esa cosa no o sea es algo que le dieron vida los días antes no lo creo y me habló mucho de una ciudad un pueblo cercano a la ciudad donde era como tierra de brujos incluso había un equipo que se llamaba los brujos de San Juancho y me habló de un brujo en especial que o sea haz de cuenta que estabas hablando haz de cuenta que estaba hablando Carlos Castañeda de él era un danzante se llamaba don José de una actividad reina ah de una actividad besora sí y ese incluso él danzó para el presidente creo que Echeverría algo así y se caracterizaba porque traía un anillo y ya otro compañero me habló de él y dice yo es que yo lo conocí de niño al señor o sea creo que usaba lentes y traía un anillo y el señor este era danzante o sea era avanzada e incluso curó a una tía que creo que tenía ciertos miedos ¿Era médico también? sí algo así entonces a la tía le hicieron muy mal todo eso siempre lo escuché de mi mamá y siempre le hice el caso mismo o sea yo decía eso no cura y ya después que operaron a la tía de todo el mundo la tía pues llegó como mal veía visiones y cosas así raras lo operaron en Guadalajara en la calle y la llevaron con el señor como no puse la tía y dice el señor pues saben que yo ya no puedo hacer nada yo lo único que puedo quitarle los miedos y ya ¿y sabe qué le hizo? ¿eh? ¿sabe qué le hizo? no no recuerdo porque tienen trucos estos señores fue tan algo así como tan raro y luego pasó también en mi ciudad que creo que eso sí quería que resolvieras ahí la duda que también un chamán de ahí de ese mismo pueblo que estoy hablando dicen que se murió incluso está la leyenda en León donde después de muerto o sea se lo llevan a la funeraria que si un pinche desmadre la funeraria o sea no sé si sea mito no sé qué tan posible sea pero que si incluso ese ese terreno que está cerca del centro o sea sigue derrumbado o sea no han construido nada no hay nada está bien y que o sea se incendió la funeraria entonces es una leyenda no sé ahora porque leí en Carlos que que traía tanta energía que creo que se tomó el zapato o sea algo así ¿cuántos incendios habrá cada día? no sé a ver haz un cálculo más o menos tú que sabes de qué estadístico yo creo que cientos de miles por lo menos por lo menos más de diez mil ¿no? todo el mundo caen ocho millones de rayos cada día setenta mil rayos por minuto caen a la tierra si todos van a hacer manifestación de hecho no son no son pero digamos que el Nahual es el ejercicio de la voluntad si además de eso uno quiere el producto es decir el grado de voluntad para hacer cosas como sugestionar a los demás contar historias curar a alguien etcétera eso también es válido puedes hacer lo que te dé la gana con tu energía pero el Nahualismo la propuesta que está por debajo es mucho más humilde es simplemente ejercitar tu voluntad cuando dónde en qué ambiente se puede ejercitar la voluntad en los estados de subconsciencia por eso se habla de sueño si en estado de consciencia si a ver mírate la mano todo el mundo puede hacerlo ahora sin duda ninguna yo lo estoy haciendo sin duda ninguna lo difícil es hacerlo en un estado de subconsciencia por eso la práctica empieza por el sueño eso es hay un detalle que lo dijimos quizás cuando se vean las manos no las vean como sus manos no se vayan a soltar si eso si les mencioné pueden salir distorsiones y cosas es simplemente esas instituciones son más irreligiosas no son profundas exactamente a veces en los sueños las manos se hacen grandes hasta que aprende uno a enfocar lo que acabas de comentar hace rato con respecto a que quizás hoy hoy muchos de nosotros vamos a tener un encuentro del sueño es porque estamos abriendo ahorita con todo lo que ahorita platicamos con todo lo que ahorita hablamos estamos haciendo abrir un poco el intento estamos abriendo el intento porque ahorita con toda la información que estuvimos recapitulando ahorita bueno de todo lo que estuvimos hablando se abrió el intento entonces ese intento es el que se va a manifestar y hacia hoy en la noche a la hora de estar durmiendo se va a abrir aquí ahora es cierto una parte una parte tristina pura también está curioseando ahorita está esperando irse a dormir a ver qué pasa a mí me gusta Jesús porque dice una cosa muy importante cuando dos tres se reúnen en mi nombre y no está hablando del nombre de Jesús yo me manifiesto tampoco está hablando del yo cotidiano está diciendo que hay poder en el consenso y por eso nos reunimos aquí y gracias por su asistencia se cita mucho a Jesús porque es un referente muy claro que lo tenemos no somos ni cristianos ni religiosos pero don Jesús fue una persona muy especial y hay que saber leerlo como es mucho el algoritmo ahí por él así que para la semana que viene si quieren la chica que le debo un libro ok por aquí lo tengo para ti la semana que viene tocamos que tema una realidad una realidad aparte que es el libro de qué de segundos si yo sé pero de qué trata ese libro está tremendo tiene muchas citas con eso fue que el libro ya tiene muchos ejercicios lo vieron que baja de la cabeza a las mismas horas 6 y media 8 y pico 9